bienvenidos a canal 6 esta noche en es en serio grandes invitados nos acompañan hoy la famosa cantautora miriam montemayor el luchador y actor mexicano octagon además el cantante compositor óscar jiménez quédense con nosotros que la noche es larga y esto apenas comienza los leemos en redes sociales instagram facebook y twitter con el hashtag es en serio se quedan bien acompañados muy pero muy buenas noches damas y caballeros un placer que nos acompañen en es en serio este jueves con toda la actitud de marcelo así es que emociona estar un jueves más con todos ustedes allá en casa recuerde que con el hashtag es en serio usted se involucra directamente en este programa dudas preguntas comentarios piropos lo que sea cualquier comentario que tenga para nuestros invitadas de lujo ingeniero el último jueves de es en serio de septiembre y es una fecha importante porque cuando iniciamos este proyecto que gracias a ustedes se ha mantenido lo iniciamos en un octubre si no mal recuerdo fue octubre 4 entonces la siguiente semana cumplimos cinco años al aire de ese en serio es poquito cuando en este canal ves figurones como la licenciada maría julia como el arquitecto como don ernesto chabana pues cinco años se convierten en nada ingeniero la realidad mira se convierte nada sin embargo llegamos a pensar que vamos a durar un mes así es lo recuerdo los comentarios las apuestas así lo indicaban los momios no eran favorables pero ya cinco años gracias a su preferencia también gracias a los invitados que tenemos aquí recuerda la primera entrevistada que tuvimos que nos dio la patadita de la buena suerte como no en general licesca vega gal es mejor conocida como lice vega estuvo con nosotros fue un gran programa y bueno ustedes si nos han visto desde hace cinco años se habrán dado cuenta que el formato ha cambiado muchísimo así es increíble nada parecido hemos tenido que irnos adaptando como la sociedad misma ante los nuevos tiempos también ya invitados que lamentablemente nos niegan inmediatamente cuando nos comunicamos con ellos dicen no no voy a estar ahí pero otros están muy ansiosos de venir porque ya saben ya saben cómo está aquí la cosa hay quienes regresan y les gusta les gusta la mala vida todos están invitados aquí a su programa es en serio y usted puede participar como siempre hashtag es en serio ya se la sabe vía twitter mande todas las preguntas lo que usted quiera saber usted puede preguntar octagón porque no se quita la máscara es una leyenda aquí con nosotros desde niño quien no creció viendo octagón volando por los aires todas acrobacias yo creo que era mi luchador favorito con todo lo que hacía las piruetas realmente para mí el día de hoy es un día especial adriano ingeniero un ídolo absoluto en toda la extensión de la palabra del pancracio mexicano desde hace muchísimas décadas ya octagón se ha posicionado como uno de los grandes en la lucha libre que como la mexicana no hay otra ingeniero me podrán hablar de la de japón me podrán hablar del wrestling allá en los estados unidos pero la lucha libre mexicana es única en gran parte por personajes como octagón que honor que halago contar con la presencia de uno de los mejores luchadores que ha visto nacer la república mexicana ingeniero una leyenda una leyenda esta noche estará con nosotros y usted seguramente tiene algo que preguntarle además estará con nosotros miriam montemayor quien no conoce a miriam quien no quiera a miriam a miriam oriunda de san nicolás de los garza más adelante podremos platicar quizá quien no y a lo mejor por qué que bueno ya sabemos que es un tema que está bastante trillado a no le vamos a preguntar no la vamos a incomodar por supuesto porque ella es una de casa ya creo que si no me equivoco ingeniero corríjame es su tercera ocasión aquí o no es la tercera si no mal recuerdo ocasión que nos va a acompañar miriam y vamos a platicar de muchos temas desafiado estrellas cuando la cortaron al aire literal mandaron a máster cuando iba a hacer su comentario y pues bueno pues estuvo un poquito ahí pues canceladita en la banca la vetaron un ratito mi querido adrián marcelo así es la oriunda de san nicolás de los garza nos va a platicar también por supuesto como siempre suele hacerlo de esos bonitos recuerdos que le trae la academia a su paso por este reality ella fue de la primera generación ingeniero hay que irse muy atrás pero seguramente tiene recuerdos muy bonitos y ojo algo bien importante porque lolita cortés ya lo dijo los obligaban a los jurados los obligaban a los maestros los obligaban a tratar mal a sus participantes porque eso a orillarlos a que lloraran a llevarlos al extremo a tocar las fibras sensibles para que eso le ayudar al televidente sin importarle los sentimientos de cada uno de los participantes que estaban entregando su vida ingeniero nos dan saber como unos morbosos a nosotros que nada más andamos ahí viendo que lío pero por supuesto que le vamos a preguntar para que eso fueron las declaraciones de lolita cortés para que vean que no somos los únicos que hacemos esas cosas son muy comunes oigan además quien va a poder constatar quien va a poder comprobar esto que dijo lolita cortés es óscar jiménez nuestro invitadaso que es cantante es compositor además es actor también es locutor también es conductor una persona muy pero muy muy preparada y algo que estás se está haciendo notar en redes me está indicando el productor que la gente ya está preguntando en redes sociales desde antes de iniciar el programa adrián marcelo está listo tu pecho para recibir un pierrotazo ingeniero desde que supe que venía la semana pasada me enteré que venía octagón y he estado preparándome hice mucha pechuga entre semana ingeniero estuve cargando las de 45 libras de cada lado para preparar el izquierdo donde está el corazón para que me pegue la gran leyenda en este día en este momento tu mamá está preocupada muy preocupada ojalá no me esté viendo y si sí mamá dos sincronizadas por favor jamón de pavo y ahí esas malitas que se queden tostando no podemos olvidar ingeniero lo importante la barra vespertina que tiene el canal 6 está de estreno prácticamente muy importante adivigana lunes miércoles y viernes a las 5 de la tarde conducido por arturo de la garza que está marcando increíble este horario le vino a caer como anillo al dedo los niveles de audiencia se desbordan son innumerables incomparable el dígito da vuelta desde la nueva administración ha cambiado todo así es ingeniero está conducido ya lo dijo usted por el gran arturo de la garza quien también encontramos en el mejor programa de revista en las mañanas en viva la vi por supuesto pero en la tarde ya tiene una opción más no sólo con adivigana mamá dice ingeniero qué concepto martes y jueves no se lo pierda esto a las 6 de la tarde ingeniero a las 6 de la tarde es correcto mi estimado adrián marcelo conducido por tres mamás extraordinarias jimena ferez mayra rosas y violeta isfel así es y ahora sí salió y corrijo es a las 5 de la tarde 5 de la regreso de la chocada no por eso no había levantado porque dices más mal el horario no se preocupe es un concepto que se ha estado posicionando en el gusto de muchas madres porque también sabemos que pues ya no está este estereotipo único de mamá funcional que se queda en casa y muchos tipos de madres allá afuera solteras que trabajan con luchonas buchonas de todo tipo ingeniero entonces este programa está ahí para ustedes este programa lo va a apoyar en todas las dudas que tengan con sus hijos y les van a dar grandes consejos y tips pero nosotros ya estamos listos para recibir a nuestro primer invitado él es luchador de profesión pero sobre todo de corazón es acreedor a una máscara histórica en 1982 obtuvo un contrato con la promoción de lucha más grande de méxico y la más antigua del mundo el consejo mundial de lucha libre es un ninja mexicano con ropa negra y una máscara blanco y negro que incorpora una diadema roja hoy en ese en serio el ídolo de los niños recibamos a octagon a la banda de la papa para bailar la papa se necesita una poca de gracia una poca de gracia octagon esta noche en ese en serio con esta canción de la bamba por nuestro grupo en vivo best music quien no recuerda esas grandes entradas que ya sabías que iba a ser totalmente un espectáculo de lucha libre así es ingeniero estamos muy halagados con tu presencia octagon en serio sabemos lo que representas para la lucha libre mexicana bienvenido esta es tu casa y nosotros somos tus lo que tú la caiga admiradores admiradores fieles admiradores quiero darle las gracias por su invitación muy contento de estar aquí con todos ustedes teníamos rato que no veníamos a monterrey por todo lo que hemos vivido a nivel mundial la pandemia y todo lo que nos ha pegado pero gracias por la invitación porque aquí hay mucha gente que le gusta la lucha libre mexicana y es un público muy conocido y que son fans como nosotros de ti de tu lucha cuando fue la última vez que viniste a monterrey a luchar ya tiene como tres años como te recibe la gente en monterrey fíjate que afortunadamente monterrey eso es una es una cuna de luchadores porque de aquí han salido muchos luchadores pero también hay público muy conocedor y cada vez que venimos a la coliseo a las diferentes arenas que están aquí pues el público le gusta divertirse le gusta disfrutar de lo que nosotros sabemos hacer tal es un buen espectáculo como considerarías el público de monterrey es una plaza difícil para la lucha libre satisfacer al público yo creo que todas las plazas son difíciles no pero hay determinadas este ciudades como monterrey guadalajara son 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 ciudades que son más exigentes y juana y juana también apasionados y veracruz su tierra por favor también son son muy estrictos muy conocedores o sea la gente que viene y se sienta a ver un espectáculo no quiere que el luchador se suba y que cumpla como muchas veces lo hace hay que demostrar por qué estás ahí porque tienes un lugar y por qué la gente te apaga por verte y la verdad es un buen espectáculo definitivamente en alguna lucha alguna anécdota que recuerdes que seguramente son muchas que te haya tocado con algún público que se metieran contigo que te agredieran físicamente dentro de esa pasión dentro de esa emoción fíjate que hubo una pues una tontería de mi parte de mi carrera profesional ya cumplo 39 años un luchador poquitos no pues tengo 39 voy a cumplir 40 próximo empezado te ves muy bien te ves muy bien vas empezando voy a empezar ahí como chaval o no por ejemplo en el es por arena de los ángeles octagonia el hijo del santo para eddie guerrero lo machín que pelea en la primera caída nos ganaron los gringos locos en la segunda caída rinden al hijo del santo y me tengo que quedar con ellos dos y les gano a eddie guerrero lo machín y en la tercera caída a mí me meten un martinete y quedo fuera entonces se tiene que enfrentar el hijo del santo con ellos dos y nos trajimos dos cabelleras muy importantes a méxico porque era méxico contra estados unidos 25 mil gente si el primer pepe vio que hubo no frígues eso que mencionas es sumamente importante para muchos fans que nos están viendo de la lucha libre acabas de mencionar tanto la cabellera como la máscara que lo que representa que representa por ejemplo no quiero ni saber el valor que tiene tu máscara en él pues en la lucha libre yo creo que todo el luchador que usa máscara pues siempre lleva una ilusión que todos empezamos como nunca estamos preparados para decir no llegaré o no tú estás tú te pones una máscara y a la hora que te lo pones tienes que desarrollar ese personaje es muy difícil que tú te acoples a ese personaje pero conforme va pasando el tiempo lo vas haciendo tuyo va haciendo parte de ti va haciendo parte de desde tu persona hasta que logras dominar ese personaje cuando tú te subes al es cuando la gente disfruta lo que tú sabes hacer octagón la leyenda todos conocemos al luchador exitoso al luchador acróbata luchador ninja al luchador que te da las los espectáculos los mejores espectáculos sin embargo para llegar a esa posición te tomó tiempo te tomó encontrar tu camino en la vida hay una persona detrás de esa máscara sabemos que naces en veracruz estuviste trabajando en pemex petróleos mexicanos platícanos de esa etapa antes de entrar de lleno a la lucha mira yo yo este yo trabajado en petróleos mexicanos y llegó a trabajar a mi departamento donde yo estaba un compañero que se llama radamez coco masacre coco masacre masacre él luchaba con masacre masacre ok masacre si él fue el que me invitó a entrenar lucha libre y me llevó a la arena patlaco con el señor raúl reyes el moritas él fue mi maestro del 79 al 92 yo entrené todos los días wow de 8 a 10 de la noche todos los días para debutar para poder debutar tres años me aventé entrenando hasta que el señor raúl reyes dijo sabes que hijo este te vamos a debutar cómo es cómo es el entrenamiento discúlpame que te que te interrumpa yo creo que es algo importante porque de 8 a 10 son demasiadas horas que es lo que haces en un entrenamiento pero déjame decirte antes de llegar a las de 8 a 10 de la noche yo entraba a las 7 y media petróleos mexicanos salía a las 3 y media de la tarde entonces yo agarraba un camioncito y me iba al metro al metro normal y del metro normal viva todo el metro normal hasta el viaducto a donde caminaba 8 cuadras a llegar a donde yo vivía eso lo hice durante 3 años regresaba comía algo me esperaba yo tantito y me iba a entrenar y hacía la misma caminada al metro viaducto del metro viaducto me bajaba en la arena patlaco lo que es el en popotla me bajaba caminaba y me iba a entrenar fíjate que qué chistoso pero qué bonito que la gente que me está escuchando se dé cuenta que nada es gratis todo no 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 exacto pero no solamente eso también jugaste fútbol en las fuerzas básicas del américa ya tú ya tenías en la sangre que eras un deportista nato fíjate que en el 77 me vine a probar en la ciudad de méxico al equipo al club américa éramos en ese entonces éramos 1500 los que nos probamos si de los 1500 quedamos 10 y de los días que quedamos el director técnico entonces me dijo mira ven vete a terminar de estudiar que es muy importante es lo principal es que termine de estudiar cuando tú regreses yo te meto a jugar fútbol yo dije bueno me regresé si terminé de estudiar y cuando regresé nombre pues ya los chavos Magia No, no, pues desaparecían el balón Pero fíjate Desaparecían el balón prácticamente ¿De qué jugabas? Centro delantero Y fíjate, me tocó el maestro Carlos Reynoso Enrique Borja, el Pichujos Pérez El campeonato Una época buena para el América Una época de oro Del Club América Pero cuando yo ya jugué Profesionalmente No, 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 no era No era lo que yo esperaba Desde la primaria, secundaria, prepa Estuve jugando para poder llegar a eso Y cuando llegué a jugar No era, no era, no era para mí ¿No se sentía realizado? No me llenó El fútbol, imagínate No me llenó Después de entrenar tantos años Y me metí a trabajar a Pemex Y llegó Radamés Cocó Y me llevó a entrenar a la Arena Patlaco Cuando me subí por primera vez Ahí, ahí dije La magia Esto es mío La magia Esto es mío Oye Papá abogado Y mamá Tu mamá trabajaba en teléfonos de México ¿Cómo reaccionan ellos Cuando se enteran que quería ser luchador? Los golpes Porque uno se preocupa por sus hijos Y dice ¿Cómo te van a dar un mal golpe Y ahí vas a quedar? Bueno, mi mamá Mi gordita, mi chadal Le decíamos la chata de cariño Mi mamá se separó de mi papá Cuando estaba yo muy niño Nosotros vivíamos en Veracruz A mi mamá no le importó dejar todo Agarró a sus cinco hijos Éramos cinco hijos Y nos llevó a Jalapa, Veracruz A la casa de mis abuelos Los papás de mi mamá Y ahí crecimos Cuatro años tenías Sí, yo tenía tres años Y entonces ahí empezó Ahí empezó Yo empezamos a vivir con mis abuelos Mi mamá trabajaba de telefonista Había tres turnos A ella le gustaba velar Porque decía que así podía estar más tiempo con nosotros Dobleteaba turno Con la finalidad que no nos sintiéramos como una carga Que no nos sintiéramos que éramos arrimados En la casa de mis abuelos Pero éramos cinco Y era difícil Y cuántos baños ¿Cuántos baños había Octavio? No, pues ahí había que formarse Es que digo Antes no se acostumbraba Que hubiera tantos baños en la casa Y las familias eran muy grandes No, sí, eran muy grandes Pero fíjate lo que son las cosas Y sin embargo Yo la única imagen que tengo paternal Es la de mi abuelito Willy Ok Mi abuelito Willy se levantaba desde temprano Nos llevaba a la escuela Iba por nosotros Hacia la tarea Enfrente de la casa de mis abuelos Había un par que jugaba con los dos Ese fue para mi papá O sea, se encargaron de proveerte un ambiente Como si no hubiera pasado Sí, pero mi mamá Pobrecita Trabajaba 28 veces 28 horas al día Pobrecita, ¿no? A ver Porque éramos cinco ¿Pero les dio carrera? ¿Tú sabes lo que es mantener a cinco? A cinco ¿Les dio carestudios a todos? Fíjate, trabajando de telefonista Mi mamá nos dio carrera a los cinco Sí, nos dio educación Nos inculcó los valores muy importantes Sí Para ella Su única satisfacción Era que nosotros estuviéramos felices ¿Cuál es el nombre de tu señora madre? Él es María Elena Le queremos mandar un aplauso Porque esas son las mamás Que representan a los mexicanos Que dan todo por sus hijos Las mamás todo terreno Sí Cuatro por cuatro Cuatro Octagón Posteriormente ya más grande Como alrededor de los 16 años Vuelves a ver a tu padre Sí, fíjate que mi mamá Chulada de mi gorda Nunca nos inculcó odio Nada, al contrario Siempre nos dijo que era nuestro padre Y pues ya lo vimos Pero ver a mi papá Pues si no, no, no vio por nosotros Pues fue como algo indiferente Claro ¿Y cuál era su explicación? No, no nos dio ninguna explicación Y se la pedimos tampoco Porque mi mamá no nos permitió Que le pidiéramos una explicación Porque con mi madre Nos había dado todo Mi mamá fue mamá y papá La misma vez Y no ocupamos, de veras De un padre Porque todos tenemos una carrera Y ver a mi mamá aquí Platicando con ustedes Y platicando con el público De aquí del norte Y para mí es una satisfacción muy grande Que la gente A pesar de que tengo 39 años luchando Sigue mi trayectoria Claro, como no Y sigue ahora la trayectoria de mi hijo El hijo de Octagón Que eso es muy importante Ahora ven a mi hijo conmigo Y saben que Es mi legado Y que de una forma u otra Lo que me apoyan a mí Pues ahora le toca a mi hijo Parte Pero él tiene que hacer Su propia historia No hombre, mira Sigue la dinastía Igualitos Igualitos El siguiente campeón ¿Qué cosas no? Mi querido Octagón Y es difícil Fíjate que es difícil Tengo Una profesión como la lucha libre No, sabemos Y que tus hijos se dediquen a esto Y que tengas el orgullo De poder decir Bueno, mi hijo está conmigo Está entrenando conmigo Y sube a luchar conmigo Y viaja conmigo Yo creo que Pocos padres Tienen la satisfacción De decirte Anda conmigo Octagón Sé que eres un hijo agradecido Me surge la duda ¿Qué fue lo primero Que le compraste O le regalaste a tu mamá Cuando te vuelves famoso? Cuando agarras ahora sí Y despegas Fíjate que a mi mamá Le habían dado su casita En el Infonavit Y le faltaba pagar ahí Una cantidad Entonces le quedamos la casa Y pues éramos felices En una casita En Jalapa, Veracruz Del Infonavit Y hasta la fecha Está esa casa Sí, mi mamá Ya no está conmigo Pero agradecido soy Ella es mi pilar Es mi motor Y sigue siendo mi inspiración Para ser la persona Que está aquí con ustedes Octagón Necesitamos ir a una pequeña pausa Sé que el público Que está viendo Debe de tener muchísimas preguntas Opine con el hashtag Es en serio Vía Twitter Queremos platicarte El tema de la máscara Al regresar de la pausa Además del valor que tiene ¿Cómo se llevó el arreglo Con la empresa En la que trabajabas antes? Porque sabemos Que fue un tema Fue una travesía Sabemos también Que en algún momento Le quitaste la máscara A un octagón Porque habían puesto Otro octagón Después de ti Se la llegaste Y se la quitaste Si no llegaste A tener algún tipo De problemas Y además Los riesgos En la lucha libre Yo creo que todos Conocemos Lo que sucedió Con el hijo Del perro Aguayo Lamentable Son accidentes Que suceden Y es parte del riesgo La barca también Tuvo un accidente ¿Aquí? Sí, creo que las cervicales Aquí Hay varios ahí Vamos a platicar De todo esto Al regresar de la pausa Y además De las preguntas Que ustedes nos manden Así que Manden lo que quieran Y además Tenemos una tradición Cada vez que Viene un luchador A Adrián Marcelo Le gusta poner el pecho Para recibir un pierrotazo ¿Y por qué, brother? Pues mire Sería usted Y ya me han pegado Fíjese Grandes figuras Soy fan de la lucha Del panclasio Me encanta Me lo han transmitido Cuéntale ¿Cómo le destrozaste La mano a L.A. Park? Sí, a Adolfo No, Adolfo ¿Se la echaste? Se la dejó hinchada Con el pecho Adolfo tuvo que solicitar De hecho Un paramédico Porque la mano Se le quedó Nada más bajo Tu propio riesgo Pues sí tengo adamantium En el pecho Ahí está el doctor El curita Que es un buen amigo Sí, de hecho Me lo acabo de contar Ahorita que entré Es un buen amigo De muchos años Ya ves que él Se va a la colisea ¿Ya te apuntaste? ¿Me harías el honor? Pero tú crees que Ese es un honor Yo creo pegarle A una persona Que no es luchador No es correcto Eres tú, Octagon Mira, cada vez que le pegan Cada vez que le pegan Sus videos se hacen Fuertemente viral Entonces Es algo hermoso Es algo hermoso Vamos a ver Es más, ingeniero Porque también a veces La gente se molesta Se enoja Y dice que usted No le entra al quite ¿Por qué no hacemos Una encuesta Y que la gente escoja A quién quiere Que Octagon Le pegue Ya te rajaste Y el adamantium En el pecho Y el curita Que el público Que pide al público Que no me ayuden No me ayuden Pero tú eres de los que sí Da un piebrotazo así Sonoro Y fuerte Sabemos Vamos a hacerlo legal Me parece bien Es la primera vez Que lo vamos a hacer Vamos a lanzar una encuesta En Instagram En el corte comercial Vamos a subir una foto Y vamos a dejar Que la gente Que ellos escojan Si ellos quieren verte Sufrir a ti Que voten Para que tú recibas Y si ellos quieren No sería sufrimiento Ingeniero Bueno Salvo que me vayas A dar en la madre fe ¿Verdad? No O sea Si es así Como una firma Es como un autógrafo De un luchador Adrián Por favor Si le chiste Recibir un pierrotazo Bien dado Bueno Que la gente lo diga Que se deje caer con todo Y al regresar de la pausa Vamos a ver Cómo va la encuesta ¿Le parece bien? Ya está Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Esto es Es En Serio Ya está con nosotros El luchador Octagon Más adelante La cantante Miriam Montemayor Y el autor y compositor Oscar Jiménez Opinan en redes sociales Con el hashtag Es En Serio El próximo jueves En Es En Serio Nos acompaña El famoso actor Julio Vallado Julio Vallado El músico y compositor Federico Caballero La Guayabita La Guayabita Además La reconocida actriz Leticia Guijara Leticia Guijara El próximo jueves Por la noche Vía Canal 6 Hoy es una noche especial Porque nos acompaña Ángel Basurto Completamente en vivo El estilista de las estrellas ¿Qué tal Gui? Que buenas noches Oye pues Tenemos una invitación Para todas las amigas Que se quieran realizar Este fin de semana Bueno Vayan a Basurto Estudio Estamos ubicados En Avenida Manuela de Barragán 652 Colón de Bahía Para que aprovechen Estas semanas De cambios de imagen Donde te damos Una asesoría Y vamos a tener Super promociones Para que todas Nuestras amigas Se animen a hacer Cambios de imagen Vamos a decir La promoción En extensiones Es lo más importante Porque vamos a tener Al 30% escuerto En la iluminación El color Y de ahí Ya te instalamos Tus extensiones Con una garantía Certificada De 6 meses Que te van a durar Tus extensiones Totalmente Super padres Cabelleras abundantes Sedosas Brillosas Y que mejor Cabello 100% natural No manejamos cabello orgánico Que eso es lo mejor Aparte Que vas a decir Esas cabelleras abundantes Y vas a dejar descansar Tu cabello Maltratarlo Procesarlo Y te hacemos el color Lo más importante Que tenemos Todas las técnicas Diseñadas y creadas Para tu cabello Y lo mejor Que te vas a ir Con tu garantía Certificada De 6 meses De tu cuidado Totalmente espectacular Para que luzcas Todos los salgamientos 18, 22, 24 y 26 pulgadas Del color que tú quieras Las tenemos en Basurto Estudio Se reaperturaron Los eventos Mi querido Ángel Basurto Ahora la pregunta Es si usted Va a querer verse impecable Ese día tan especial Si va a querer Ese 15 años Como siempre lo ha soñado Si va a querer Los mejores servicios Y además Con el 30% de descuento Mándenle mensaje Márquenle por teléfono Para que aprovechen Digan lo que lo vieron Aquí en ese en serio Y vayan con el mejor Con el único El inigualable Ángel Basurto Que si es El estilista De las estrellas Buenas noches Daltay México Daltay México Ahora estamos más cerca Ahora estamos más cerca de ti Para que les lleves Más ahorro Y mucho más despensa Mi tienda del ahorro Llegó a las margaritas Date la vuelta Y encuéntranos En calle Orquídea 610 En Guadalupe, Nuevo León También pide tu despensa En línea En mi tienda Punto MX En mi tienda del ahorro Llévales mucho más Shop Center Complex Trae para ti Al cómico de las mil caras Jojo Jorge Falcone Jojo Jorge Falcone Reír es mi profesión Yo soy como soy ¿Quién? Este jueves 21 de octubre 7 y 9.30 de la noche Ven a la gira del adiós Para celebrar 50 años Como el mejor humorista de México Boletos en taquilla Y en Superboleto Gracias 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 Y sí Tres veces gracias Porque en estos tres años Hemos podido construir Una mejor ciudad Para nuestras familias Hoy Apodaca Está al siguiente nivel En tres años Logramos mejorar El desarrollo social De nuestra comunidad En tres años Transformamos el rostro urbano De nuestro municipio Todo esto Lo hicimos juntos Gracias por tu contundente Muestra de confianza Para seguir avanzando En Apodaca Hacemos grande A Nuevo León César Garza Tercer informe de Apodaca Esporate Te lleva a la Copa Davis Escanea el código QR De cualquiera de sus sabores Completa la palabra Esporate Y participa en la promoción Para ganar uno de los dos paquetes dobles Para asistir a las semifinales Y final de la Copa Davis En Madrid, España Además Podrás ganar muchos premios instantáneos Resultados Diecinueve de noviembre Esporate Patrocinador oficial De la Copa Davis El tamaño justo para grandes hamburguesas a la parrilla Bimbollos parrilleros bimbo Los bimbollos más grandes Empecé a creer por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac lanza el balón al fondo Y cuando viene Que le clavo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí en caliente.mx Descárgala Regístrate Y obtén cuatrocientos pesos de regalo Disfruta con tu familia De Alba Residencial Un lugar único para vivir Cerca de escuelas Tiendas de autoservicios Cines Y plazas comerciales Ven y conoce tu nuevo hogar En Alba Residencial Ubicada sobre carretera A San Mateo A tan solo unos minutos De avenida Eloy Cabazos Llama al ochenta y uno Veintiuno Cuatrocientos novecientos O desde tu celular Al asterisco Seiscientos setenta y nueve Las noticias que ocurren En cualquier lugar Y en todo momento Estamos contigo Para transmitir Tus inquietudes Y ser la voz De tu localidad Implementaron Las autoridades estatales Te brindamos el apoyo Para que juntos Encontremos las soluciones Telediario Con Josué Becerra Sandra Sandoval Y Débora Estrella Lunes a viernes Cinco de la mañana Por Canal 6 Muy joven Y además Tiene reporte de robo Pero si lo acabo de comprar Poli Aún desconocido Aún desconocido Aún desconocido Cambia con Cabac Miles de autos Son nuevos garantizados Con financiamiento Y al mejor precio Compra el auto que quieres Entra a cabac.com Todas las gripas Son provocadas por un virus Si hay gripa Hay virus Por eso recomiendo XL3BR Que es antigripal Y lo más importante Es antiviral Va contra el virus Acelerando tu recuperación Hasta en un 50% ¡Pum! XL3BR Alivia los síntomas Y elimina el virus XL3BR El antiviral Consulta a su médico Una noticia Porque ahora le podrás Llevar más ahorro Y más despensa A tu familia Con mi tienda del ahorro Si Porque llegó el ahorro A las margaritas Y podrás encontrar Los precios más bajos Con los preciazos Más productos gratis Con los pilones Y claro También te llevas más por menos Con los paquetes ahorres Así que ya sabes Date la vuelta Y encuéntranos En calle Orquídea 610 En Guadalupe Nuevo León También pide tu despensa en línea En mitienda.mx En mi tienda del ahorro Llévales mucho más Continuamos Cinta negra En artes marciales Y uno de los mejores luchadores Octagón se ha ganado A lo largo de los años El cariño del público Pero antes de tener El nombre que le ha valido El reconocimiento De chicos y grandes Octagón se hizo llamar Dragón dorado Y la amenaza elegante Octagón Se ha involucrado mucho En obras benéficas Para los niños El profesional De las llaves Y los candados Se ha convertido En referente De la lucha libre Llegando al cine Junto a otros gladiadores Como Atlantis Y Máscara Sagrada Esta noche Octagón También conocido Como el amo De los ocho ángulos Nos platicará Sobre su afición Por el fútbol Y las águilas De la América Su paso como futbolista Y por supuesto De su vida privada Para ese en serio Miguel Díaz Estamos de regreso Con más de ese en serio Sigan comentando Con el hashtag Es en serio Vía Twitter Tenemos preguntas Tenemos comentarios Claro que sí Acérquenos la pantalla Que está muy bien ciegos Por favor Esta parece Carta comunicación Epistolar En este momento Ingeniero Dice por acá Octagón Marcó un antes Y un después En la historia De la lucha libre De México Y también del mundo Junto a Atlantis Son mis dos luchadores Favoritos de la historia Cuando los vemos En la Coliseo Peleando de nuevo Pues este Cuando me inviten Con mucho gusto Cuando se arme Yo creo que ahorita La gente debe entender Que todo lo que hemos pasado Por la pandemia Nos tenemos que ir Gradualmente Poco a poco Como decimos Para regresar a las arenas No queremos que regrese El público a las arenas Y se vuelva a haber Otro brote más fuerte No queremos eso Al contrario Para nosotros El público Es lo más importante Y lo primero que queremos Es que tenga la seguridad Que se siente Y no pase nada Octagón Sabemos que Antes Se podía vivir De la lucha Se ganaba muy bien Pero en los últimos años Ha bajado el auge Ha bajado también La afición Hoy en día ¿Se puede vivir 100% Siendo luchador? No Yo tengo más de Yo creo que fácil Una década Que le he dicho Y sigo afirmándolo A los compañeros A las nuevas generaciones Que no se vive De la lucha libre ya Ellos deben de tener Otro oficio O un negocio O no sé ¿Qué pasó? Yo creo Es que desgraciadamente Ha caído la lucha libre ¿Sí? Pero hay muchos promotores Que son Que son muy explotadores Claro ¿Sí? Explotan a la materia prima Que somos nosotros Prostituyen el negocio Desgraciadamente Y el luchador Se deja Prostituir Entonces Por justos Pagan pecadores Yo sigo Con el dedo En el renglón Y yo insisto Que los muchachos Deben de ser Más inteligentes Si les gusta La profesión De la lucha libre Es una profesión Mucho Muy difícil Tienes que sacrificar Muchas cosas Pero ahorita En la actualidad No se vive De la lucha libre ¿Eso es lo que le dices También a tu hijo? A mi hijo Pero mi hijo Tiene una ventaja grande Que es el hijo De octagón Que está conmigo Por ejemplo Elia Par ¿Sí? Que tiene a sus hijos Y si Contratan a Elia Par Pues se lleva a sus hijos Como a tus Servidor Pasa lo mismo Pero no es en todos No es en todas Las familias De luchadores Muchísticas Claro Octagón Vemos estos vuelos Que tienes impresionantes Todas estas Como si fueran Catas ¿Te preparas En algún arte marcial? ¿Cómo le haces? ¿Cómo logras desarrollar Estas habilidades? Fíjate que Yo desde Muchavo Desde la primaria Practico Las artes marciales Uno de mis grandes Cídulos Es Bruce Lee Y este La técnica Yo soy cinta negra Segundo Dan Chotokan No bueno Defensa y ataque No 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 se lo está ganando No lo dijo Octagón Se lo va a ganar ¿Verdad? Quiero saber el movimiento Mi querido Octagón Que tan complicado es No es que se firma ya Porque ya me conocen Te va a ganar el pirotazo No, ¿Cómo crees? ¿Cómo crees? No, Adrián Yo creo que Son movimientos Que uno Uno va haciendo En el transcurso De tu carrera Los vas Los vas Este ¿Cómo se dice? Puliendo Perfeccionando Perfeccionando Para cuando tú El público disfrute Lo que tú estás haciendo ¿Cuál dirías Que es tu movimiento Insignio? La jarocha Es la que meto La jarocha ¿Cómo? Realmente Es una duda genuina ¿Cómo es la jarocha? Es un movimiento De espalda Pegas un codo Con el otro Y yo giro Sobre su espalda Y lo agarro del brazo Y lo sacas Ya Requiere mucho Trabajo en equipo Y del compañero Te tiene que apoyar No, no, no Yo te lo puedo hacer A ti Y no necesitas No necesitas apoyarme No empieces No 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 Y por ejemplo Él tiene la duda Y La autagonia Es una llave Es una variación De un candado Una pierna Lo echas para abajo Lo levantas Le pones la pierna arriba Y le pones un 4 En el brazo Con esa llave He ganado máscaras Campeonatos Cabelleras No empieces No empieces Cabelleras Piedra, papel o tijera La primera Piedra, papel o tijera La primera No, como crees Piedra, papel o tijera Sí, yo sé Que te rompa el brazo aquí No, no Es que a mí sí me gusta La lucha libre De hecho ahorita mencionaste La de Love Machine Y Eddie Guerrero Que en paz descanse Uno Los dos De hecho sí, los dos Uno también muy joven Love Machine Los dos muy jóvenes Pero uno más que otro Esa pelea Hay un antes y un después Es considerada una pelea De cinco estrellas Sí Esa es una pelea Insisto Es un hito En la historia De la lucha libre Mexicana Y también yo creo que También de Estados Unidos Ya ahorita ya ha habido Muchos compañeros mexicanos Que les han dado Cinco estrellas Pero en el 94 Que fue el 6 de 6 de noviembre del 94 Este Era muy importante Porque era México Contra Estados Unidos Y había una rivalidad Muy fuerte en México Contra los gringos locos Y el reto que se hizo En toda la República En la República Mexicana Fue Y la culminamos Por Arena de Los Ángeles Ante un público Que ellos pensaban Que iban a ser gringos Sí, no, no Eso es lo maravilloso Y no fueron gringos De veras, eh Fueron puros paisanos Puros latinos El apoyo que nos dio Ese público Para nosotros Fue un arma muy importante Porque nos dieron La confianza Para poder Para poder Este Llevarnos ese tronfo Y traer dos cabelleras Tan importantes Dentro de la carrera Del Hijo del Santo Y dentro de mi carrera Claro Y como es anécdota Hay muchísimas Y la gente sigue preguntando En redes sociales ¿Qué nos dicen por acá Con el hashtag Es en serio? Ingeniero por acá Nos dice Si no viste octagón Amarrado en las cuerdas Y nos lo muestran No tuviste infancia Oye, siempre te amarraban Hombre Fíjate que mucha Bueno Muchas veces Muchos del público Que me seguían Me decían Córtate la coleta Quítate esas tres Pero es parte De este personaje Yo creo que Después de una cinta negra Viene una cinta roja Que es una cinta especial Se usan las cinturas Y se ponen dos rayitas negras Dentro de la cinta Pero yo la quise poner Arriba en la máscara Para darle más vida Y tratar de que la gente Se identificara más Con el personaje de octavo ¿Y no era una desventaja Arriba del ring? Pues fíjate que no No, pues sí Bueno, sí me amarraba Sí me he dado Dispaliza Pero es parte De este personaje No, no Es muy difícil ¿Te imaginas octagón Sin trenzas? No, no, no Además cuando vuelas Por los aires Que vaya volando La trencita Es maravilloso Creo que ya es algo Identificado La gente se identifica Totalmente Una duda ¿Estás hablando De las artes marciales Las artes marciales Que has practicado Todo lo que te has preparado Obviamente Todo se hace arriba Del ring Son gente que está Preparada y es profesional Sin embargo Es imposible No tener lesiones Es imposible No recibir golpes Verdaderos Duros Que te fracturen ¿Cuántas fracturas? ¿Cuántas lesiones Has tenido a lo largo De tus 39 años de carrera? Pues fíjate que Una de las lesiones Más fuertes Fue en el 2012 A donde tiré un tope Y este tuvo Un desprendimiento De hombro Fractura de clavículo Y fisura de costillas Ay Dios santo Eso me tuvo Un año fuera De circulación Pero Es también Muy importante Que las nuevas generaciones Les digamos Que se tienen que rehabilitar Correctamente Antes nosotros Los luchadores De antes Íbamos Y no lo digo Por el Por el Por mi doctor Que está Con el Huesero No lo digo Con él Pero antes Los luchadores Nos lastimamos Íbamos con el Huesero Nos la acomodaba Nos poníamos tela Adhesiva Y nos subíamos Nos íbamos Por ejemplo Ese día que recibiste Esa lesión ¿Cuál fue la tensión En ese momento? ¿Te enderezan Ahí mismo el hombro? No, no, no Bajaron Y me llevaron Directo al hospital Ahí ya no había Vuelta de hoja Ahí ya no había Vuelta de hoja Todavía me subí Al rin A terminar la lucha Fíjate Con el mismo dolor Y la Pues ya casi Quedé inconsciente Del mismo dolor Y bajando Me llevaron al hospital Y el doctor Que me operó Me dijo Que ya no iba Yo volver a luchar Ah, caray De plano Fíjate Y dije No, hombre Estás loco Estoy vivo ¿Cuánto tiempo De rehabilitación? Un año Un año Completito Abajo del rin Un año Pero haciendo rehabilitación Estando La rehabilitación Es muy importante Una operación Es un 30% Y la rehabilitación Es un 70% Para que quedes bien ¿Qué pasa por ejemplo Con un caso Como el shocker Que recibió un golpe En la mandíbula Le desfiguran Lo mandan a rehabilitación Posteriormente regresa Recibe otro golpe Y ya no quedó bien No, es que El mil por ciento guapo Ingeniero Siempre va a estar bien Ojo Aunque tenga la de Popeye Sí, aunque tenga la de Popeye Aunque esté de Popeye Mil por ciento guapos Bueno, sí Saludote a shocker No ha hecho nada De ayer Fíjate que es un luchador También muy recio Es un luchador Que le gustan los golpes Le recibió un gol Le recibió un antebrazo Creo que del Del diamante azul O algo así Fue el que le volteó La Quijada Y fue Y este Y se lo hace Porque se zafa La quijada Es un ganchito Que tiene así A la hora que le pegas Se zafa Si lo vuelves a meter Entra Pero No le quedó bien Y se nos vimos Esa vez nos fuimos Una gira a Estados Unidos Y después se le infectó Y entonces le provocó Toda esa lesión Lo tienen que volver a operar Pero tienen que fracturar La parte Acomodársela Y volver a operar No es tan fácil ¿En algún momento En algún momento Has pensado En retirarte de la lucha Por algún accidente De estos Digo ya siendo padre De familia Pues me imagino Que empiezas a contemplar Otro tipo de cosas En la vida Fíjate que Pues la lucha libre Me ha dado todo Pero también hay que Prepararse para el retiro Hay que estar consciente Hay que prepararse Para el retiro No es nomás De decirme Mañana ya no voy a luchar Y se acabó No Tienes que llevar Una preparación Porque nosotros Llevamos una vida Muy agitada Y tienes que ir Preparando físico Y mentalmente Que tú te vas a Tú vas a dejar Todo lo que tú tienes Todas esas actividades Y que andas Andas al 100% Tienes que prepararte Pero si hay un retiro ¿Tienes más o menos Un cálculo de las luchas Que has tenido? No Tengo 60 años ahorita Cumplí 60 años Voy a cumplir 40 años Como luchador profesional Pero creo que Lleva un principio Y un final Es lógico Que va a haber un retiro Unos 3 años más Jujando mucho Y yo creo que es hora De que te retires Dignamente No que te retires Dando lástima Claro En tu época De mayor actividad ¿Cuántas luchas Llegabas a tener En una semana? 15 15 luchas En una semana En una semana ¿Te alcanzas a recuperar? ¿Qué haces? No te alcanzas a recuperar ¿Qué te tomas? Te tienes que tomar algo ¿No? Yo no me tomaba nada Yo el lunes no me levantaba Todo el día 24 horas Sí, fíjate que el puro domingo Luchaba hasta cuatro veces Es que antes había mucho trabajo Lo que ahorita Está escaso Antes pues teníamos Había muchísimo trabajo Ya ves que en los 90 Cuando fue el boom de octagón Pues hubo mucha Hubo Salió la lucha libre Del bache En el que estábamos Pero fue para todos nosotros Para todo el gremio De la lucha libre Y hubo muchas oportunidades Hubo oportunidades Para irse a Estados Unidos Hubo oportunidades Para gente que Luchaba una vez Y luchaba hasta siete veces A la semana Yo creo que Una época muy bonita En la que tienes que disfrutar Y aprovechar Y tienes que guardar Claro, claro ¿Qué es lo que pasa Cuando reciben noticias Como La lamentable Sucedida con el hijo Del perro Aguayo Que no solo queda En una lesión Que termina Con un desenlace fatal Una desgracia Allá en Tijuana Yo creo que Gente conocedora De Tijuana Me decías hace rato Sí, claro Es que mira La gente La gente El público mexicano Sabe Sabe de lo que Del luchador A la hora que se sube Arriesga Pero arriesga Por darles Un espectáculo A ese público Y en el caso Del perrito Aguayo En Tijuana Pues le metieron Le metió unas patadas Rey misterio Por la espalda Y quedó Sí, quedó colgado En las cuerdas Y cuando murió Ya estaba inconsciente No evidencia No evidencia Este caso Sobre todo Porque hay un video Largo En Youtube Y evidencia Una nula respuesta Prácticamente De las autoridades De los doctores Y una logística Que a diferencia De lo que vemos En el vecino país Con todo Reguardando las proporciones De lo que también Es el estilo De la lucha libre Mexicana Deja mucho Que desear Desgraciadamente En ese momento No hubo Lo indispensable Para el luchador Es muy importante La comisión Lleva un médico Y lleva Primeros auxilios Y debe de tener Una ambulancia En la puerta En caso De lo que pasó Con el perrito Desgraciadamente No hubo Los primeros auxilios Adecuados Y ahí están Las consecuencias Hijo el octagón Hay mucho más Que platicar contigo Hay muchas preguntas En redes sociales La encuesta Me informa La producción Que ya está En estos momentos Arriba En el Instagram Me gustaría Después de la pausa Pero primero Hay que presentar A nuestra siguiente invitada Te va a encantar Tiene una voz Espectacular Muy querida Por todos nosotros Ella es Regio Montana De corazón Desde niña Soñó con ser artista Comenzó trabajando En grupos Amenizando eventos sociales Participó En la primera generación De la academia Triunfando En el primer lugar Además de cantautora Ha hecho carrera En teatro Dentro de las producciones Jesucristo Superestrella Y Cats Hoy en Es En Serio Miriam Montemayor Octavón Miriam Montemayor Adrián Marcelo Miriam Montemayor Esta noche En Es En Serio Estoy preocupado Me indica la producción Que voy perdiendo Con 91% Solo puedo decirles Solo quiero decirles Que soy un padre De familia Tengo hijos Viene otro en camino Es un profesional Espero el apoyo De la gente Espero el apoyo De la gente Vayan a Instagram Y voten porque Adrián reciba Ese mandato 39 años de carrera Te van a pegar Ingeniero No es cualquier Persona Bienvenida Miriam Confío en la gente Confío en la gente Miriam Un placer que nos acompañes Igualmente En tu tierra Obviamente Así es En casa En casita Así es Séptima De ocho hermanos Le preguntábamos Cuántos baños había Con cinco hermanos Cuántos años había con ocho En tu casa Bueno Primero que nada Buenas noches Y como bien lo comentas Pues en casa Aquí en Monterrey Y en Multimedios Televisión Estoy muy contenta De estar aquí con ustedes En ese en serio Así es Pues mira Pues soy la séptima De ocho hermanos Nací aquí en Monterrey Nuevo León Y pues orgullosamente Regia Orgullosamente mujer Y bueno Pues este Gracias al apoyo De la gente Pues hice mi sueño Realidad como cantante ¿Cómo era tu infancia? Platícanos ¿Cómo era convivir Con ocho hermanos? ¿Tus papás? ¿Hay tiempo para atender A todos los hijos? ¿Trabajan todo el día? ¿Cómo te vas desarrollando? Fíjate que Trabajaban mis papás Este Muchísimo Y Pero bueno Pues siempre Nos criamos En una familia grande De ocho hermanos Yo de las más pequeñas Y bueno Pues desde Desde que me acuerdo Desde chiquita Yo El canto Era así como Mi juego favorito ¿No? Después de ser un juego Pues se convirtió En una Una realidad Pero Tuve una infancia Muy bella Una familia Hermosa De la que me siento Muy orgullosa De ser parte Y pues no se diga De mis padres Orgullosa de mis padres De mis hermanos Este Mira por ahí Está mi mamá Pero iban por ejemplo Práctica Iban al cine Por ejemplo ¿Cómo era encontrar Asientos Ocho Ocho hermanos ¿Malos papás? No Imagínate por ejemplo Un viaje Fuera de la ciudad ¿Rentaban un camión? ¿Qué hacían? No Bueno pues mi mamá Tenía siempre Este Camionetas grandes Y pues ahí iba Todo el kinder ¿No? Todo el kinder De viaje Este Pero la verdad Es que Es algo bien bonito Por eso yo también Quisiera tener Una familia grande Tengo dos hijos Este A mi hijo Fran Alejandro Y a Sofía Fran que tiene 10 años Y Sofía Que tiene Ya va a cumplir Dos añitos Este Y pues estoy Felizmente casada Y formando también Una familia Grande Pues porque vengo También de una familia Así Miriam Necesitamos ir a una pequeña pausa Es un placer Que nos estés acompañando Seguramente hay mucha gente También que te quiere Hacer preguntas Sí claro Este A lo mejor Algunas preguntas Que ya no te gusta contestar Sí ¿Quieres pedirlo abiertamente? Ya me imagino No no Ya saben por dónde Ya es tema viejo Pero yo creo que es bueno También cerrar Cerrar ciclos Opinen con el hashtag Es en serio Vía Twitter Están con nosotros Octagón Miriam Montemayor Aprovechen por favor Sabemos que eres una niña inquieta Te rompiste la muñeca Cuando estaba chica Varias también lesiones Sí Era luchadora también También Con ocho hermanos ¿Cómo no? Luchadora de la vida Mira Me rompí la muñeca izquierda Me enterré un clavo En el labio Por eso ya no ocupé botox Ya los tengo así Sabrosos Carnosos Aquí también me enterré algo Que casi me saco el ojo ¿Cómo? Me quebré el brazo No, era muy inquieta Siempre fui una niña muy, muy inquieta Este Pero la verdad es que me divirtí muchísimo Valió la pena Valió la pena Eso es lo importante Al regresar Queremos platicar Los dandys Eran parte importante De tu inspiración en la primaria Para dedicarte A ser todo un artista Muy completa Queremos también Platicar lo que sucedió En desafío de estrellas En TV Azteca Lo que dijo Lolita Cortés ¿Qué es lo que pasaba en la academia? ¿Con qué estás trabajando? Tus nuevos proyectos Tus nuevas canciones Por supuesto Y además De todas las preguntas Que seguramente tienen el público, Adrián Así es, ingeniero Y más adelante Estará con nosotros Oscar Jiménez Que también estuvo en la academia Y nos va a confirmar O desmentir Porque hay hasta Acusaciones de abuso sexual En todo esto En las giras Por parte de Todo esto se ha hablado, ingeniero Se ha hablado muchísimas cosas Vamos a platicar de todo esto Al regresar De una pequeña pausa Me dicen que la encuesta Ya está arriba Tenemos aquí A ver Cómo van los resultados Espero que ya se hayan movido No, hombre, ingeniero Ya se emparejó esto Le quiero agradecer En este momento A todas las personas Que aprecian a mi familia A todas las A todas las Kike Libers Que ven Viva la Vía en las mañanas Muchas gracias Contexto, Miriam Estamos haciendo una encuesta Para ver quién será El golpeado al final del programa Por la leyenda De la lucha libre Yo opino ¿Quién va a recibir un octagonazo? Un octagonazo ¿Se quiere sumar a la encuesta? Pues no, se las dejo Ya han recibido muchos Ya han recibido muchos golpes De la vida De la vida Vamos a ver cómo regresa la encuesta Después de esta pequeña pausa Vamos Y venimos Esto es Está con nosotros La guapísima Miriam Montemayor Y también el luchador Octagon Más adelante El cantante Oscar Jiménez Vayan a Instagram Vayan a Instagram Y voten Y ya saben Opinen en redes sociales Con el hashtag Es en serio El próximo jueves En ese en serio Nos acompaña El famoso actor Julio Vallado Julio Vallado El músico y compositor Federico Caballero La Guayabita La Guayabita Además La reconocida actriz Leticia Guijara Leticia Guijara Próximo jueves Por la noche Vía Canal 6 Un hogar feliz Es aquel que se alimenta Del amor Y cariño de la familia Por ello te presentamos Arcadia La Silla Un lugar único Para vivir Con increíbles amenidades Juegos infantiles Áreas de picnic Cancha polivalente Y ejercitadores Conoce y vive En Arcadia La Silla La mejor vista A las montañas en Juárez Un hogar sólido Una vida feliz Llama al 8121-400-900 O desde tu cel Al asterisco 679 ¿Por qué el fuego De Takis es único? Porque nosotros lo creamos Lo hicimos más picante Crujiente Intenso Y hasta lo domamos Tanto que ha hecho Al mundo arder Takis Los creadores de fuego Las enfermedades Pueden esconderse En muchos lugares Pero ahora El COVID-19 Se topa con pared Con Vinimex Total antiviral La pintura que reduce Los virus y bacterias En tus paredes Incluyendo el COVID-19 Protege a tu familia Con Vinimex Total antiviral Y antibacterial Así de fácil Y sin pagar más Solo en cómics ¿Me pasa la mayonesa a barbecue? Es sabor guacamole ¿Por qué dije barbecue? Mmm, mayonesa a barbecue Habanero, ¿no? Más mayonesa a barbecue Digo, chipotle La nueva mayonesa a barbecue Ya está en boca de todos Mayo sabores macorbe Transforma el sabor Ya se acabó la barbecue Por el lado que lo veas El gran sinfín de ofertas de FAMSA Te da más Más ahorro Y más promociones como esta 30% de descuento A crédito y de contado En selección de mini splits Aires acondicionados Aires lavados Y ventiladores Haz tu compra inteligente En FAMSA Siempre El flujo diario Hace que tu zona B Se sienta húmeda Pero tú tranqui Con los protectores diarios Saba Puedes volver a sentirte Fresca durante el día Conoce tu zona B Y cómo cuidarla Con la rutina Saba Prueba sentirte fresca Todos los días Saba Libertad de sentirte cómoda ¿Por qué toser así, hermano? Soy el vegano Tukeli El guardián de tus pulmones Vengo a traerte El poder de la naturaleza Con extracto de Hedera Helix De origen natural Que brinda a tus pulmones Una sensación de alivio Reduciendo flemas Y desinflamando Las vías respiratorias Con Tukeli Se respira mejor Naturalmente mejor Nuevo Tukeli Porque en Monterrey Nos gusta lo bien hecho Llegó Sodimac Home Center La tienda con todo Para mejorar tu hogar Encuentra desde pisos Lavamanos y espejos Hasta el baño completo Desde electrogar Muebles y utensilios Hasta todo para tu cocina Sodimac Home Center La tienda más grande Con todo para tu hogar En un solo lugar Te esperamos al lado De H&B Sendero Que tienen en común Margarita la distraída Y Patricio el olvidadizo Que su INE ya está vencida Y van a ir a renovarla Si tu INE también perdió vigencia Es momento de renovarla No dejes pasar más tiempo Y actualízala Haz tu cita en INETEL 800-433-2000 O en INE.mx Podemos pensar de forma distinta Pero tenemos algo que nos une Nuestro INE Mi INE Nos une En la Suprema Corte La E-Justicia Llegó para quedarse A través de internet Y con firma electrónica Se pueden promover Todos los asuntos De la competencia De la Corte También Dar seguimiento A los juicios de amparo Consultar expedientes Y recibir notificaciones Desde cualquier parte del país Busca la aplicación Móvil FIREL Para dar de alta Tu firma electrónica Mayor información En www.scjn.gov.mx La justicia digital Es una realidad Suprema Corte El poder de la justicia ¿Qué hace? Mi abuelita escribe su testamento ¿Estás bien? Muy bien No importa tu estado de salud ¿Pero no te quitan tus cosas? No Mientras estés viva No aplica Y tú decides Quien se las quiere Y puedes cambiarlo Cuando quieras Sí Es una forma de cuidarnos Hoy mismo comienzo A ser el mío Hoy más que nunca Hacer tu testamento Es un acto de amor Hereda tranquilidad Paz y certeza Gobierno de México 1, 2, 3 Por la salud y la vida Después de la tarea Temprano Mis hijos e hijas Deben dormir Para la escuela Con ánimo asistir Con quienes van A la SECU Y la prepa De sus dudas y emociones Debemos platicar Para su salud mental cuidar Gobierno de México Poseedora de una gran voz Actriz, compositora Y cultora de belleza Miriam Montemayor Se ha colocado Como una de las mejores cantantes De México La región montana Que saltó a la fama Después de ser la ganadora De la academia Primer reality show musical De México Poco a poco Logró demostrar Sus tablas artísticas Miriam Montemayor Ha recibido infinidad De premios A lo largo de su carrera Pero el mejor de todos Ha sido haber tenido El apoyo y respaldo De grandes figuras Como Armando Manzanero Y Fato Su carrera musical Ha tenido altas y bajas Pero Miriam Montemayor Ha demostrado su temple Para salir adelante Y seguir siendo Una de las mejores En la industria musical En ese en serio Miriam Montemayor Nos dirá Cual ha sido el mayor problema Al que se ha enfrentado Durante su carrera artística Nos platicará Si ya no ha tenido problemas Con Toñita Y por supuesto Abundará sobre su faceta Como madre de familia Para ese en serio Miguel Díaz Estamos de regreso Con más de ese en serio Y tenemos opiniones Vía Twitter Con el hashtag Es en serio ¿Qué nos dicen por acá Adrián Marcelo? Ingeniero dice Pensaba que Octagón Era una persona Muy arrogante Como Chabelo Pero ahora veo que es una persona Con mucha sabiduría Y parte de la infancia De muchos Junto con Atlantis Pues esto lo dice Pues esto lo dice Edgar Y te comparó con Chabelo Y digo O sea No está mal Te lleva como 60 años No, sí Yo tengo 60 Yo cumplí 60 años Pero yo creo que la gente Qué bueno que hace Ese tipo de comentarios Hace rato pusieron una foto Donde dice que si no vieron Octagón colgado No tuvieron infancia Yo creo que fue parte De ese público Que creció con Octagón Que ahorita yo creo que ya Me han llevado hasta Los hijos de ellos Y sigo siendo una persona Importante dentro de la vida De muchas familias mexicanas Y les agradezco De veras Al público Le agradezco Todo ese apoyo Que le han dado a Octagón Muy bien Tenemos más tweets Que me encanta Que los luchadores Antes de leerlo Ingenieros Son los más agradecidos Con su gente Yo le conozco Una profesión Que agradezca más A su gente Y a su público Que los luchadores Dice Miriam Esta es para ti Mi estimada Miriam Ya no van a retomar La gira de primera generación Te amo Y te admiro mucho Diego Ruiz Gracias Besos Diego La verdad es que no sé Porque Bueno pues Son los empresarios Quien se encargan De la gira Como tal Pero bueno Tuvimos el gusto De reencontrarnos Hace En el aniversario De los 15 años Ahorita estamos ya Por celebrar 20 años De la primera generación De la academia Y celebramos Estos 15 años En el escenario Que nos vio nacer Que fue la Auditoria Nacional Imaginabas ese impacto Siendo parte De la primera generación Que 20 años después Son un boom Siguen siendo unas estrellas Fíjate que No sabíamos Todo lo que estaba pasando Y con todo lo que Nos íbamos a topar Con todo ese cariño Y con todo ese apoyo Que nos ha respaldado De la gente Del público En estos pues ya Casi 20 años La verdad es que Somos muy afortunados Y muy bendecidos Por contar con el apoyo Y el cariño del público ¿Qué pasa? ¿Qué pasa en TV Azteca? ¿Qué pasa con Desafío? ¿Qué pasa en esa transmisión Polémica Donde te cortan De una manera Bastante abrupta? Pues imagínate ¿Qué no pasó Para que me hayan cortado? Esa es nuestra duda Del aire No tanto Digo Lo que querías decir Lo has comentado Lo puedes agregar Pero ¿Qué pasó antes? ¿Qué había pasado antes? ¿Cuál fue el conflicto? Que ya sabían Que ibas a decir algo Porque fue en el momento Sí, claro Bueno, pasaron muchas cosas Antes, durante y después De este proyecto Que la verdad Este Yo quiero Hacer una aclaración Para mí la academia Siempre va a ser Un gran proyecto Al que le tengo Mucho cariño Y mucho agradecimiento En el caso del desafío Pues fue diferente Este Obviamente todos Fueron Testigo ¿No? De lo que se vio En televisión Porque hay muchas cosas Que no se ven detrás De todo lo que ocurre detrás ¿No? Pero bueno Bueno, creo que fue una etapa También De mi carrera Una etapa Que a lo mejor Me juzgaron Pero no vieron No vieron Todo lo que pasó Y no había En las redes sociales Como ahorita Que tiene uno Esa oportunidad De Explicar De explicar De aclarar ¿Sabes? Este Y pues después de eso Ya no me volvieron a ver Mucho tiempo Varios añitos Porque me mandaron A la banca Pero ¿Cuál era la inconformidad? Miriam O sea, ¿realmente Venías de la primera generación ¿No te había gustado Lo que hicieron Con tu carrera A partir de eso Al punto en el que Llegaste a una relación Medio ya Tensa con ellos O sea ¿Detalles así específicos? Sí, mira Lo que pasa es que Viene la academia Y inmediatamente Viene el desafío Como dos meses después Sí, de hecho Entonces El desafío Era participar Otra vez Con los mismos compañeros Y con una nueva generación Entonces Este Bueno Yo no quería participar Porque bueno Pues ya había ganado algo Este Pero más allá Del ganar o no ganar Yo sabía Todo lo que Lo que involucraba El estar en este Proyecto O no estar en este Proyecto ¿No? Sí, sí, sí Todo lo que podía Este Pues sí, ¿no? Ganar o perder Y todo lo que Me iba a repercutir En mi carrera ¿No? Que así fue Este Porque sí fue algo Que me repercutió En su momento Pero Gracias a Dios Salí adelante Y seguí con mi carrera Es Ahora sí que Yo creo que Todas las adversidades Son oportunidades De aprendizaje ¿No? Totalmente Y bueno Después volví a tropezar Con la misma piedra Porque volvió a haber Otro desafío Y ahí Es que digo Sin lugar a dudas Eran los niveles De audiencia Gigantes Entonces Aunque hubiera Algo De problemas Decías Lo dejo pasar ¿No? O sea Es algo que te servía A ti como aparador Pues lo que pasa Exacto O sea Yo estaba Iniciando una carrera Y formando una carrera Este Y De hecho Cuando viene el segundo desafío Yo estaba en la gira De las mujeres de Manzanero O sea Lo que menos quería Era como perder Lo que Lo que con mucho trabajo Y con mucho esfuerzo Pues me Me he ganado ¿No? Este Que pues es un lugar Que me ha dado la gente Y que siempre me ha dado un lugar Tanto en la academia Como en cada uno De los desafíos En cada uno Me dio un lugar Pero no se trataba de eso Se trataba de todo lo que Ocurría Más De todo lo que ocurría Detrás ¿No? A nivel Ejecutivo Que Bueno pues Ya no me brindaron el apoyo ¿No? Este Después de estos proyectos ¿Y qué te decían? ¿Cuál era su explicación? ¿O simplemente no te recibían? No Mira Cuando yo Dije que no quería estar Este Alguien me dijo Bueno Pues si no vas a estar Pues no vas a estar O sea Ni en el proyecto Ni en nada ¿No? Entonces Este No vamos a apoyarte En tu carrera Y a pesar de que estuve Como quiera Ya después de que pasó Todo esto Pues ya no me apoyaron Entonces Este Pues simplemente creo que es aprender A A A tomar decisiones A saber decir que no Muchas veces Te digo que A lo mejor vemos algo Y juzgamos mal Eh Le podrían poner Eh X adjetivos Pero yo Diría Eh Desde mi perspectiva Que Pues fue amor propio ¿No? Que hay que tener Dignidad ¿Tú tenías la certeza De que Perdón que te interrumpa Yo creo Poniéndome en tu lugar Porque yo Yo vi la primera generación Yo creo que ganas Con todo el derecho Mi familia la veía Los domingos Ahí nos juntábamos Recuerdo perfectamente Que la ganas Con todo el derecho Pero después Creo que mismo Debeaste que empieza Como a correr Este rumor De que ya ir El rey sin corona O esta onda de Como no legitimar Tu Exacto Desde ahí Desde ¿Tú sabías Que cuando empezaba Este desafío Realmente en el fondo Lo hacían para que No ganaras tú ¿No? Claro No te iban a volver A dar el triunfo Porque iba a ser Otra vez el rey sin corona Mira esa fue la plática Porque precisamente Se venía haciendo Una campaña Del rey sin corona Y después se hizo Una campaña En contra mía De desprestigio Y yo Yo traté este tema Con un ejecutivo Y le dije Este por favor Si ya gané algo Pues no quiero estar En este proyecto No tiene caso Otra vez estar Con los mismos Este Precisamente Por eso ¿No? Entonces me dijeron Le dije además Pues ni modo que vaya A volver a ganar Y tú eras por llamadas Sentías Sentías que Esto estaba planeado De alguna forma Para que Tú ya no ganaras Y exponer eso A mí me lo dijeron O sea Yo dije La verdad es que pues No creo que vaya A volver a ganar ¿No? O sea Si ya gané algo Para que me exponen A lo mismo Y entonces me dijo Pues qué aburrido Sería que ganara el mismo ¿No? Ah Sí te lo dijeron Entonces pues Ya, ya Diciendo Ya, ya Entonces ¿Cómo sales? No Pues bien aguitada Cuando yo salgo Con esa cara Así agachada Era porque ya sabía Todo lo que iba a pasar Y todo lo que estaba pasando Y toda la campaña Que venía esto Del rey sin corona Este Pues de alguna forma Era algo que ya estaba ¿Orquestado? Ya estaba planeadito Pues ¿Cómo te diré? Ya había una ganadora Quizás querían un ganador Lo hubieran hecho Pero no exponiéndome A mí ¿No? Es como si por ejemplo Octagón Trasladándolo Al terreno de la lucha O sea Te pidieran que entres A perder una pelea Que no quieres perder No quiero hablar De cosas sagradas Ojo De cosas que no se deben Hablar de la lucha Pero es como si De pronto te piden que Pero me imagino Que es una Al final de cuentas Es un show Donde el público Es el que debe ganar Y los empresarios Lo que buscan Es sacar dinero ¿Alguna vez te pusieron En una posición difícil En la que te dijeran Octagón Te vas a subir al ring Y vas a perder? No ¿Nunca hubo un trato? ¿Nunca hubo un arreglo? Nunca ¿Y hasta el día de hoy? No Don Antonio Que en paz descanse Tampoco 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 Ningún tipo Y lo que dice aquí Miriam Yo creo que es muy válido De que si ella Ya había ganado La primera vez ¿Por qué? Totalmente ¿Por qué? Más estando en el pedestal Se va a caer Claro Y aparte Diciéndomelo tan claro Porque en algún momento Esa misma persona Que no hablo de la empresa Quiero aclarar Porque estas personas Ni siquiera están ya en la empresa Pero en su momento Sí No supieron cómo manejar Nuestra carrera Ni cómo tratarnos En algún momento Por ejemplo Me dijo Pues así como hicimos Tu carrera Pues así la podemos destruir Entonces yo dije ¿Cómo se apellidaba esa persona? No Mira Yo no quiero hablar de personas Que ya no están Ya no están Ni siquiera en la empresa Y ya Y sabes qué Y que ya ni siquiera Están en este mundo La verdad Que Yo no quiero hablar De esos temas Pero Sí sentí Yo dije Bueno La oportunidad Me la dio la empresa Y la agradezco Y siempre la voy a agradecer Y sobre todo El público Con su voto Y eso es precisamente Lo que defiendo Mi lucha Y la lucha De la gente Que me apoyó Que me dio su voto De confianza Este Y bueno Tampoco soy una creación De Walt Disney No El que me regaló El que me regaló Ese don Pues es Es Dios Pero el que es El que es buen gallo Donde quiera canta Lo mismo pasó con Carlos Rivera Y lo tuvieron en la banca Y congelado en Teva Azteca Por 10 años Le costó salir adelante También Muchos Muchos de mis compañeros Pasamos por lo mismo Por la cuestión del veto Que hoy en día Gracias a Dios No Después de muchos años Yo volví a estar Yo volví a estar en la empresa Pero ya sin contrato Como invitada Como juez De la Academia 10 Y después Pues de muchos años Ya me liberaron Mi contrato Pedí mi carta Me liberaron Mi contrato Y ahora Gracias a Dios Pues ya soy libre Y ya puedo presentarme En donde quiera En donde me inviten Y en donde me den La oportunidad Genial ¿Cómo se maneja El tema de los contratos En la lucha Libre octagón? Por ejemplo Platicamos De las Máscaras cabelleras Se tiene que firmar Un contrato Que es Aquí no puede ser De que te rajas ¿No? Definitivamente Entonces Tanto Del lado americano Como del lado mexicano Teníamos que firmar Un contrato Un contrato Compromiso A donde Se exponía Lo más importante Que eran tanto Las máscaras De nosotros Como las cabelleras ¿Y el valor Se estipula ahí? Sí ¿Lo que cuesta? No Ok, ahí no No, no se estipula Pero ganamos muchísimo Es que por eso te digo Hablando de las máscaras Y fue el primer pago Por evento Además En el 94 ¿Qué pasa Por ejemplo Con las personas Que Bueno Tú nos comentabas Es un medio Que ha sido muy prostituido Y los empresarios Son los que realmente Se llevan la gran parte Del pastel Sabemos que a lo mejor Muchos luchadores No están debidamente Instruidos O preparados Como para Poder alegar En un contrato Y poder hacer Una buena negociación Mira Yo tengo la Asociación Nacional de Luchadores Profesionales Independientes Y yo Este Yo la creé Para Primero por mi hijo ¿No? Pero después Este Mi señora y yo Nos pusimos a platicar Y me dijo ¿Por qué no más Para tu hijo? ¿Por qué no para Nuevas generaciones? Entonces Esta asociación Les damos beneficios Como Juan Valle Que es uno de los Traumatólogos Número uno En México En el hospital Español Me da operaciones A muy bajo costo Rehabilitaciones A un 50% Tengo dental Tengo laboratorio Tengo galloso Yo no lo quiera Y tengo La asesoría legal De todos mis abogados Los abogados Con los que le gané A la mugrosa AAA Esos abogados Los tienen Todos los que Están afiliados A esta asociación Para cualquier tipo De problema Porque tú le pides A ahorita A un consejo A un abogado Y te sacan Los ojos De la cara Y afortunadamente Aquí no se les cobra Nada Y se les da La asesoría Como debe de ser Muy bien Maravilloso Te voy a pedir Asesoría A la otra ¿Verdad? Tú eres todo Menos una persona Avariciosa O ambiciosa Sin embargo Tu máscara Es innegable Que tiene un valor Casi Incuantificable En la lucha libre Si hubiera Un empresario Que te pagara Ese valor Que tal vez Tú tienes en mente Que también Ya nos metamos En terrenos De sacar Valuar tu máscara En comparación De la de un doctor Wagner Un santo Un hijo del santo ¿Cuánto estarías Más o menos Dispuesto a aceptar? Bueno Por exponer mi máscara Yo te cobro Unos 15 millones de pesos Por exponer Qué bueno Eso quería escuchar Por exponer Y yo creo Que el santo Cobrará una cantidad Similar O el santo Eliapar Por ejemplo Atlantis Blue Panther Todas esas grandes Necesitas factura ¿Necesitas factura? No Además es un cambio Es un cambio Ah ok Sí pero Por exponer A ver ¿Qué es exponer A diferencia Exponer Exponérmelo Hay promotores Si tiene Los suficientes Para poner una lucha De esa magnitud Adelante Yo aquí estoy Estoy abierto A la plática ¿Lo harías? ¿A tus 60 años? Sí Claro que sí Si me ponen un luchador De mi categoría Ándale Son varios Son varios Hay mucha gente Que ahorita están muy fuertes ¿Cómo están las categorías? Pues mira Gente que Un Canegu Un Rayo de Jalisco Correcto Un Dos Caras Un Atlantis Un Lupante Fuerza Guerrera Este Cibernético Hay mucha gente Que tiene mucha categoría Y que Estamos en el rango Más arribita De muchos de los compañeros ¿Tienes alguien Que haya perseguido Tu máscara por años O que sepas Que está ahí Que siempre Les haya quedado Con la espinita No Fíjate que no Hemos logrado todo Luchas muy fuertes Por ejemplo Con Satánico Uno de los infernales Mayor Pentagón ¿No? Pentagón Le quité la máscara Una rivalidad Que estuvo mucho tiempo Con Fuerza Guerrera Pero ahorita Fuerza Guerrera Ya se va a retirar Y este Hay mucha gente nueva ¿No? Hay muchos muchachos nuevos Que tienen la ambición De llegar a tener Un lugar dentro De la lucha libre mexicana Y claro que Cuesta Cuesta mucho Muchos sacrificios Muchas Muchas desveladas Muchas cosas Pero yo creo que Se van a dar cuenta Que hay mucho Agradecer El pueblo que te da mucho Te da mucho que agradecer Por lo que tú haces Arriba de un río Y cuando se hacen las peleas Tal cual Que se apuesta la máscara Ahí es meramente El honor Es el orgullo Es el Te voy a quitar la máscara Claro, claro O le meten billetes De por medio Ojalá Y me sea alguno Que me ofrezca Porque le quite su máscara Y no sudo No, yo creo que es una rivalidad Hay una rivalidad Que llega un momento A donde se tiene que culminar Y o sea Y es darse de verdad Trancasos Trompasos con todo ¿No te vas a dejar Que te corte tu cabellera? No Para nada Yo no voy a dejar Que me quites mi máscara Es lo mismo Yo recuerdo una Si no me equivoco Y corríjame ahí en casi O tú octagones Cibernético contra la parca ¿No? Sí Que la verdad La vende carísima Cibernético Dices tú No se la quiere quitar No se la va a quitar Y la verdad La vende En un punto Donde cuando se la quita La gente se lo reconoce Y bueno A él le funciona Porque también el personaje Fuera de sí Hay unos que cuando se las quitan Ya valió ¿Verdad? Fíjate que Cibernético Fue un caso muy Muy especial Porque perdió la máscara Y sí se estrella Sí Fue un boom muy fuerte De los Cibernético Y además es un Es un luchador Muy carismático Que le gusta Y le gusta Tiene micrófonos Le llega mucho a la gente Y es Fue parte de que Se quitara la máscara Le sirvió a Cibernético Y velo Es uno de los Pero ¿Quién gana? ¿Es una negociación Que se da en la mesa? No O sea se cobra por la lucha Y el resultado es independiente Ahí no Tú y yo arriba El que tiene Se da Si tiene mejor condición Que yo aquí Es muy importante La condición física Es que sí Es la que te va a sacar adelante Y tú tienes que ir Mermándole Mermándole a tu rival Tienes que ir mermando Hasta donde veas que falla Tienes que atacarlo Por ese lado Para cuando ya lo veas Que ya está muy débil Atácalo sobre ese lado Y es una forma Que tú puedes lograr el triunfo ¿Te tocó ver a Octagon Miriam? Sí, claro Claro A todo México Nos ha tocado Y a todo el mundo Verlo ¿Quién es tu luchador favorito? Octagon Ya sabía yo Ya sabía yo La siguiente vez Te vamos a invitar con Blue Demon A ver qué dices Oiga Para explicar un antes y un después De su vida como cantante Recibamos en ese en serio A Oscar Jiménez Oscar Jiménez Esta noche en ese en serio Bienvenido Oscar Gracias Qué gusto estar aquí A un placer que nos acompañes Cantante Compositor Actor Conductor Locutor Y me doy maromas también De todo De todo Sí Con Octagon ¿Con Octagon te las darías? No Ah, ¿verdad? No, mi respeto Eso sí, no No, bueno, pues me gusta Me gusta esto del Del medio Me gusta la artisteada Desde niño Mi papá Lo escuchaba cantar Lo escuchaba Toca seis instrumentos Mi papá Pero no se dedicó De lleno a la música Y lo escuchaba cantar En las bohemias De la familia Y yo Me embelezaba Escuchándolo Yo quiero cantar Yo quiero cantar Y bueno, pues Fui enfocándome desde niño Como para llegar a este A este punto, ¿no? Pero empezaste como conductor En UniverTV Sí En la misma universidad Durante tres años Te quedas como conductor Sí, sí, sí Platícanos de esta etapa Bueno, en el pueblo Donde yo crecí Allá en Jalisco Había un sistema De cable local Y alguna vez fui a cantar Y el público empezó Oye, ¿por qué no conduces El programa? Y empecé a conducir Pues muy amateur Cuando voy a estudiar La carrera de ciencias De la comunicación Me invitan a conducir El programa Y yo dije ¿Sabes qué? Pues de aquí puedo combinarlo Con la música Hago contactos Conozco gente En televisión Les muestro mis demos Les muestro mi música Y así fue como que Creo que tomé Una excelente decisión Porque iba a estudiar Solamente música Y me iba a aventar Ocho años de carrera De músico Para ser concertista Entonces dije Bueno, puedo estudiar Las dos cosas a la vez Encontré un modo De poder estudiar música Y comunicación a la vez Y muy ñoño La verdad yo era muy ñoño O sea, me la pasaba En la escuela Entre los programas De televisión Y los fines de semana Cantando Y bueno, después me fui A TV Azteca En la academia ¿Cómo fue tu experiencia En la academia? Mira, pues A pesar de que estudié música No era muy buen cantante yo Y cuando llegué ahí Tenía pues 22 años Acababa de graduarme Como licenciado en comunicación Y como profesional En medio en música Pero no tenía mucha experiencia De escenario Yo cantaba en bodas Y cantaba en bares Y cantaba trova Entonces cuando llego Al casting de la academia Me dice mi papá Ve hijo Y yo No, yo no quiero ir Porque luego no te toman en serio Y me sentí ahí Como que no pertenecía Me formé Y bueno, dice Estaba Andrea Rodríguez Y Magda Rodríguez Y me ven en la fila Y dicen Necesitamos un chico Que sea de Jalisco Que se parezca un poquito Alejandro Fernández Y entonces por eso entré Y me pusieron a cantar Ranchero Que obviamente Pues vengo de la tierra Del mariachi Y pues le eché muchas ganas La verdad Ya estaba compitiendo Con muy talentosos compañeros ¿Qué generación era Oscar? Yo estuve en la número 7 Número 7 Y armamos una boy band Que se llamó El Club de Toby Mira ahí está Meni Napoleón Que Napoleón Es un musicazo Toca cinco instrumentos Meni ya había abierto La gira de los Timbiriche Sebastián había sido Tercer lugar en Argentina De Operación Triunfo Y así sucesivamente Yo llegué muy amateur Supongo que tú habías visto Las demás generaciones De la academia Por supuesto ¿Qué diferencia sentiste A cuando ya estabas Tú viviendo la experiencia De la academia Con lo que tú habías visto Del otro lado de la pantalla? Bueno mira Cuando yo me voy para allá Para México Me dice mi papá Llévate estómago Porque ya sabes Lo que va a pasar Entonces yo había visto Las experiencias de Miriam De Yair De Carlos De Erika Que bueno La mayoría de ellos Ya me ha tocado Compartir escenario ahora Y pues yo fui a jugar El juego Sabía que me iban a sacarlo De mi hija Sabía que iban a sacarlo De mi papá Sabía que me iban a escarbar Para que yo dijera Y la verdad Que dije Eso no pasa Así es Como porque jugarían Con la vida personal De alguien Para darle un show A la gente Oye Yo he visto a mi hija Y de repente Vas a cantar esta canción ¿Y dónde crees Que está tu hija? No sé En mi casa Pues aquí está tu hija Y ahora cantas Que pase Pero pues tenía que ser Uno fuerte Y pues Y cantar con el nudo En la garganta Qué horrible es eso No lo que nos platicaba ¿Quién fue Daniel? Daniel Río Lobos Que su madre Ahí Ahí Un infarto Y la tomaban Y la tomaban Para mí De esa producción Si habla Al menos de esa No de la televisora Como tal Pero si es muy Poético Sinceramente No, no Fíjate que a nosotros No nos tocó así Tan Yo creo que como fuimos Los primeros Sí, no fue tan morboso Mira Necesitamos hacer una pequeña pausa Pero queremos platicar Al regresar Estábamos esperando Los temas morbositos De la academia Para que estuviera completo ¿Qué pasa con el tema De que también se ha Hablado mucho Tras bambalinas Del acoso sexual En las giras Principalmente Para las mujeres ¿Qué pasa con todo esto? Yo creo que era al revés Era más para los hombres Porque bateaban más Para aquel lado A mí la verdad A mí la verdad Nunca me tocó Nunca me tocó Eso tampoco pasa en la televisión Nunca A mí la verdad Nunca me tocó Porque mi mamá Siempre anduvo conmigo Pero si he escuchado Compañeros Sobre todo hombres Hablar de eso Y vamos a una pausa Al regresar Queremos platicar Queremos platicar de todo Lo que dijo Lolita Cortés ¿Qué es lo que pasa con ellos? ¿Qué es lo que les exigían? Presionarlos Prácticamente tratarlos Como si fueran un producto Sin importar sus sentimientos Sus vidas Sus carreras Ni nada Es meramente Sacar sentimientos Tocar fibras sensibles Para dar un espectáculo Un producto Tal cual Vistos como un producto Vamos a una pequeña pausa ¿Cómo va esa encuesta? Por favor Va a 65-35 Me informa en este momento ¿Quién va ganando? ¿Quién va? ¿Cómo nomás? Ahí está Aquí está la encuesta Dame ahí Como arriba Quítame el súper Ah, ingeniero 65% Por eso, o sea Si yo gano Te lo dan a ti No, no Dice ¿Quién recibirá? ¿Quién debería recibir El pierrotazo de octagonia? ¿Usted va ganando, ingeniero? Quiero Siento que está editada Por la producción Le voy a pedir a la gente Recuerden que yo soy papá Voto por voto Casilla por casilla Adrián ya está bien bailado Se ha subido a todos los juegos Y de todo Me falta vivir Me falta vivir Bueno, me puedo poner marihuanol Después de que me des el negazo Aquí está nuestro curita Guacerro Ahí está el curita, Adrián Ahí está Ahí está el curita Ahí está aliviada Final feliz ¿Vamos a una pausa, Adrián? Y volvemos Opinen con el hashtag Es en serio El próximo jueves En ese en serio Nos acompaña El famoso actor Julio Vallado Julio Vallado El músico y compositor Federico Caballero La Guayabita Además la reconocida actriz Leticia Guijara Próximo jueves por la noche Vía Canal 6 Pongan mucha atención Porque hoy Estamos de gala Es día de las estrellas Porque el castaño La panadería De los artistas Nos viene a mostrar Que no hay imposibles Porque nos tiene Una excelente noticia Hoy queremos recordarles Que los viernes No olviden llevar A sus niños Por su cortesía De una dona Con helado Y sus tortillas De harina Deliciosas Al dos por uno Los viernes Mañana Para que ponga Ahí el despertador No se lo olvide No se queden Con el antojo Mis queridos amigos Y recuerden El castaño Se distingue Por su calidad Y por su respeto Al paladar De sus clientes Pero eso No es todo Como toda una tradición Ahora con este Climita más fresquecito Que no falte En nuestro hogar En la casita El panecito dulce Para tomarlo Con el cafecito Con el chocolate caliente O como mejor Lo prefiera usted Con este pan tan rico Tan tradicional No nos podemos quedar Con el antojo Y mucho menos Resistirnos A solo uno Así que pueden comer Todo lo que quieran Sabe delicioso Y también pueden ubicar La unidad más cercana Preguntando En las líneas De atención Al cliente O bien Visitar la sucursal A la que la dirección Está apareciendo En este momento En pantalla Y usted pruebe Estas delicias Del castaño Que realmente No tienen igual Los panecitos rellenos Las donas Y las tortillas Que no pueden faltar Con esto Se van a hacer Unos taquitos Deliciosos Para chuparse Los dedos El castaño Viernes Dos por uno Para los niños Para que aprovechen El helado Buenas noches Les saluda Lisbeth Boralska Esto es Telediario Al Minuto El gobernador electo Samuel García Presentó El gabinete Que integrará Su administración A partir del lunes Durante el periodo Dos mil veintiuno Dos mil veintisiete De manera simultánea La a la votación De la ley orgánica En el congreso del estado El emesista Dio a conocer Los perfiles En las distintas áreas Gubernamentales Donde destacó La paridad Con la que se conformó El equipo Y que la mayoría De las funcionarias Son mujeres Después de que Coahuila se convirtió En el primer estado Donde menores Recibieron la vacuna Contra el COVID-19 Las autoridades De esa entidad Iniciaron un nuevo proceso Para que más niños Se vean beneficiados El secretario de salud Roberto Bernal Informó que se iniciaron Nuevas gestiones Para vacunar A diecisiete mil novecientas Menores en el estado Y prevén continuar Con este programa Hasta cumplir Con entre treinta y cinco mil Y cuarenta mil infantes El clima Con Jessica de Lona Saludo con muchísimo gusto A todo el público De Es En Serio A través de este apunte Meteorológico Para mañana viernes El pronóstico de lluvia Será el común denominador Aunque durante las primeras horas Esperamos un porcentaje Bajo de un treinta por ciento Va a ir aumentando Sobre todo Durante la tarde y noche Hasta un cincuenta o sesenta por ciento La temperatura inicial Estará marcando Los veintitrés grados La máxima Los veintinueve De igual manera Se conserva El tiempo cálido Durante el periodo De la tarde Ya estaremos cerrando Con veintiséis grados Es un apunte meteorológico Que sigan pasando Una excelente noche En una hora más información Los espero Buenas noches Un hogar feliz Es aquel que se alimenta Del amor Y cariño De la familia Por ello te presentamos Arcadia La Silla Un lugar único Para vivir Con increíbles amenidades Juegos infantiles Áreas de picnic Cancha polivalente Y ejercitadores Conoce y vive En Arcadia La Silla La mejor vista A las montañas En Juárez Un hogar sólido Una vida feliz Llama al ochenta y uno Veintiuno cuatrocientos novecientos O desde tu cel Al asterisco seiscientos setenta y nueve Porque el fuego De Takis es único Porque nosotros Lo creamos Lo hicimos más picante Crujiente Intenso Y hasta lo domamos Tanto que ha hecho Al mundo arder Takis Los creadores de fuego Protege tus superficies De virus Como el causante Del COVID diecinueve Conoce el oro Yose el oro máxima Ahora antigérmenes Gracias a nuestra Constante innovación Y nanotecnología Estos productos Son mucho más Que una pintura antibacterial Ocel oro Yose el oro máxima Antigérmenes Disponibles en más De mil quinientos colores Con pinturas Ocel Así se protege Y así se pinta Este seis de octubre Te invitamos A la gran inauguración De la liga mexicana Del pacífico En el Palacio Sultán Sultanes de Monterrey Contra charros de Jalisco Hora feliz A partir de las cinco Treinta de la tarde Y previo al juego Un gran show inaugural Boletos en taquilla Y boletomovil.com Yo soy Sultanes Todos somos Sultanes El mejor programa De polémica deportiva En España El chiringuito De jugones El vas a perder Ante el Benfica Por tres goles a cero De bacle ¿Qué pasará con Koeman? ¿Tiene el apoyo Del vestuario? La porta le va a destituir Esta noche No te pierdas A Josep Pedrerol Y su plató Esta noche A la una de la mañana A través del canal seis A Niurka Los premios chafas Le saben mal Por eso traen Glorets, Bubaló y Holtz Hicieron esta promo Con Amazon.com.mx Que hasta a Niurka Le dejará un buen sabor De boca Busca la promo Y elige tu premio Ya te mereces Sky HD Black Y te voy a decir por qué Con Sky HD Black Tienes la experiencia Más completa Porque te da Todo el entretenimiento Las grandes exclusivas deportivas Y además agrega Los mejores canales De películas y series Contrata Sky HD Black Y disfruta lo mejor De lo mejor Nadie tiene más deportes Y entretenimiento Que Sky Nadie Empecé a creer Por una pelea Octavos de final Y vamos perdiendo Y el Coribac Lanza el balón al fondo Y cuando vine Que le clavo un gancho Yo creí Yo pude Justo lo que le metí En Caliente.mx Descárgala Regístrate Y obtén 400 pesos De regalo Celebrar un cumpleaños Es celebrar la vida Es honrar el pasado Y el futuro A la vez Es celebrar los milagros Cotidianos De nuestros héroes anónimos Hoy se cumplen 80 años 80 años Compartiendo historias Con cada mexicano Por eso amamos Esta tierra maravillosa Queremos cumplir 80 años más Nuestro cumpleaños Es también tu cumpleaños Coppel 80 años de historias Cuando tengas que ir aquí Allá O a donde vayas Recuerda llevar Toallitas Clorox Limpieza y desinfección Cuatro veces más rápida Uy joven Y además Tiene reporte de robo Pero si lo acabo de comprar Poli A un desconocido A un desconocido A un desconocido Cambia con Cavac La forma más segura De comprar y vender tu auto Miles de seminuevos Al mejor precio Autos certificados Garantizados Y con financiamiento Compra el auto que quieres Entra a cavac.com Descubre el cambio De pan multigrano bimbo Ahora con más proteína Siete granos y semillas Y como es pan 00 bimbo Cero por ciento azúcar Y grasa añadida Nuevo pan 00 multigrano bimbo Sin conservadores artificiales Descubre el pan que va contigo Con la familia de panes 00 bimbo Tiene unos episodios Verdaderamente molestos De vientre inflamado Durante todo el día Mi doctor me dijo Que tenía colitis Me dio QG5 Y me explicó Que alivia los cinco síntomas De la colitis Lo tomé Y sentí alivio Desde el primer día Y a los treinta días Alivia los síntomas De la colitis QG5 Alivia los cinco síntomas De la colitis Dije yo En la casa Vuelve la emoción Pa' luego es tarde Bosque Mágico Sus puertas abren En Bosque Mágico Coca-Cola Ya abrimos Consultad nuestros protocolos Horarios y promociones En nuestras redes sociales Bosque Mágico Sus puertas abren Semana no es La más barata Semana más barata es En la semana Más barata Con precios Muy bajos Solo hay supercochones Para usted Regresó la semana Más barata Compra hoy tu colchón Al precio más barato Solo hay supercochones Para usted Impercaucho El impermeabilizante Que cuida tu planeta Fabricado con caucho reciclado Reduce el paso del calor Frío y ruidos Fácil de aplicar No requiere tela de refuerzo Es más económico Más térmico Y más impermeable Cubeta de 12 años Por 599 pesos Y cubeta de 7 años Por 499 Llámanos al 81-200-26400 Es transformar tu cuerpo De una vez por todas Ingresa a TotalFit360.com Tu transformación total Solamente en 3 meses Planes alimenticios Rutinas de entrenamiento Asesorías en suplementación Además también de un programa especial Para los hombres De abdominales extremas Y un programa especial Para las mujeres De glúteos perfectos Para que se olviden De la celulitis Para que tengan Esos glúteos Que siempre han querido Levantaditos Bien redonditos Y bien firmes Y los hombres Que se olviden De la famosa llantita El muffin top Vamos a decirle adiós En 3 meses Si tú sigues este programa Te garantizo tener Una transformación De todo tu cuerpo 360 grados Van a ser transformados El costo está en promoción 1,499 pesos El pago solamente Es una vez Es único Y vas a tener 3 meses de servicio Todo es en línea Cualquier parte del mundo Todo es personalizado Vas a mandar información Muy sencilla De poder proporcional Proporcional Y cada mes Se va a ir cambiando Todo con base A tus metas A lo que tú quieras lograr Es bien fácil Para principiantes Para intermedios avanzados Lo que quieran Cualquiera lo puede realizar Hombres, mujeres No importa la edad Entren a totalfit360.com O bien en mi Instagram Me encuentran Como arroba Quique con K de kilo Guión bajo Mayagoytia Por ahí díganme Quique pásame la información Yo me quiero transformar Te voy a pasar toda la información Y aclarar todas tus dudas Así de sencillo Es transformar tu cuerpo Y tu vida Con totalfit360.com Cantante, compositor Actor Y presentador De televisión Oscar Jiménez Salto a la fama Gracias a su pasión Por la música Que ha mostrado Desde los ocho años El licenciado En ciencias de la comunicación Se hizo muy popular Adentro de la academia En donde fue De los alumnos Más destacados Pero antes de ser Reconocido En el reality show musical Por su gran capacidad vocal Oscar Jiménez Ya había grabado Su primera producción Discográfica El caliciense También se ha desarrollado En los medios De comunicación Como conductor De algunos programas Como Imagina TV Y Que onda caón En el programa Oscar Jiménez Nos hablará Esta noche Si ha sido difícil Permanecer en el mundo musical Y de sus próximos proyectos Para Es En Serio Miguel Díaz Estamos de regreso Con más de Es En Serio Tenemos actividad En el Twitter Con el hashtag Es En Serio Sigan mandando preguntas Y comentarios Adrián Marcelo Mire ingeniero Este es para nuestro querido Octagón Dice ¿Cuál fue tu lucha Más importante En tu carrera? Y otra ¿Qué opinas De la triple A? De hoy en día A la de cuando estabas Ya que hoy Se ha juntado No se juntó con empresa estadounidense Saludos No se juntó con empresa estadounidense Es una empresa De muchos fraudes Ustedes saben que Les he ganado todo El universo octagón Me pertenece Les he ganado todo Demanda Les he ganado todo Y ahorita Yo creo La próxima semana O si no la siguiente semana Les voy a embargar Las oficinas Sí Por todos los problemas No quieren pagar Les voy a embargar Las oficinas Muy fuerte Muy fuerte Había otra pregunta ahí ¿Cuál es la ¿Cuál es la lucha La más importante? Yo creo que Por ejemplo El triangular de máscaras En el El 14 de diciembre Del 90 Fue muy difícil Fuerza Guerrero Huracán Ramírez y yo Una lucha Donde Fuerza Guerrera Nos ganó a nosotros Y me tuve que enfrentar Con Huracán Ramírez Y esa lucha Para mí Yo creo Fue el trampolín Para poder alcanzar Lugares estelares Maravilloso Tenemos más preguntas Para nuestros invitados Adrián Dice Que le peguen a Mayagoytia Saludos desde Juárez Chihuahua Viva Real Octagon Yo también creo Que te deberían De pegar a ti Ingeniero Yo nada más Quiero decir Que aquí hay un Gracias al público Gracias al público Por empatizar conmigo Porque ya he recibido ¿Qué? Diez pierrotazos Me ha pegado Elea Park Me ha pegado El Patrón Me ha pegado Sin más Sin cara Me pagó ¿Quieren ver Qué ha recibido Díaz Marcelo? Vamos a escuchar Y a disfrutar A ver Oigan a qué Que grandes figuras La verdad es que Adolfo Tapia ¿Quién entiende a este señor? Se va a tatuar Mira en el caso De Adolfo Tapia Don Adolfo le mando Un fuerte abrazo Yo insisto Yo le caí muy mal Al señor Pues no se me olita de oro Se la ganó Lo estuvo molestando Sí Molestando Todo el problema Lo picaba Lo picaba Y él sí Al final sentí Que sí quería Pegarme ¿Yanis no te ha cacheteado? No, sí, sí le dio Cacheteado No, en la cara Le dejó Le dejó la mano marcada Aquí cuando se acabó el programa Cuando terminamos Se quita la camisa Y la tenía en 3D Levantada con rojo alrededor Ni mi exnovia Me marcó tanto Mi querido Y lo más hermoso Fue cuando se acabó el programa Adriana estaba en 4 Y se acerca la hija De L.A. Park Y le dice Y no te pego tan fuerte No Si es algo En serio Tú consideras Que no se debe hacer esto ¿Cómo ves el acto De pierrotazo Fuera de el ring? No, yo creo que no debe ser Esto es entre luchadores ¿No? Nosotros estamos preparados Para recibir golpes Pero ¿Cómo te preparas? Pero ustedes no ¿Cómo te preparas? En entrenamiento Todos los días O sea, literal Es como agarrar callo Recibir y recibir Sí, recibir y recibir Pero tú que no estás acostumbrado Pues sí te puede lastimar Pues sí está acostumbrado Sí está acostumbrado Ya se acostumbró Ya sintió con los golpes Crecí en un hogar con violencia También ocurre ¿De verdad? Sí, sí De hecho te cambia el pierrotazo Por un puñetazo No, no, no Vamos a ver Vamos a ver ¿Qué dice la gente? Tenemos más tweets Que la gente decida Que la gente decida Miriam que hoy está con nosotros Una de las mejores voces Que tiene este país Claro que la gente Te va a mandar mensajes Miriam dice Qué padre verte en ese en serio Siempre tan divertida Y saludos al suegro Octagón real Al suegro Pues esto no sé ¿A qué se refiere a mi estimado? ¿A mi hijo? Sí, 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 claro Pero... Ándale, pues sí Pues ahí va por ahí Es que rompe pasiones La gente ahí tomándose atrevimientos Con el buen octagón Pero ya contestó No, no había pregunta para Miriam No había pregunta ahora Era un cumplido ¿Tenemos más tweets? Otro tweet Dice por acá Llevé a mi hijo El amo de los ocho ángulos Por las ocho diferentes técnicas De las artes marciales Ok Pero después ya con la televisión Y con todo lo que maneja una televisión Me pusieron el amo de los ocho ángulos Los diferentes ángulos que hay en los esquineros Ok, ok Pero ese es por eso Y es mi marca registrada además Ah, tú la registraste Esa marca es mi marca Y la tengo registrada El amo de los ocho ángulos Qué chula Yo soy el amo del sin esquina Sin ingeniero Sabemos que te encanta jugar en el área chica Oigan ¿Les gustan los actos de mentalismo? ¿Les gusta la magia? Sí Porque tenemos nuevo talento en multimedios Sabemos que en multimedios Tanto Monterrey como Ciudad de México Se hizo casting Que se hizo una fila impresionante Le daba la vuelta a la manzana Y bueno, muchas personas muy talentosas Acudieron a presentar sus habilidades Y bueno, mi querido Adrián Qué colote, ingeniero Un colón que había Y el día de hoy Como parte de ese enserio Tenemos un nuevo talento Él es Mago Regiomontano Con más de 16 años de trayectoria En este medio Capaz de leer la mente de cualquier persona Él es uno de los nuevos talentos de multimedios Asistió al gran casting de Canal 6 Y hoy ya forma parte de ese enserio Con ustedes el mejor mago de México El mago Alexander Alexander, bienvenido Pásale por favor Oscar No sería la primera vez que te dejas El micrófono Déjame te lo pongo No pasa nada Estamos completamente Estamos en vivo Desaparecelo Ahí está Desaparecelo Te lo voy a poner mi querido Alexander Ya tengo un poco más de experiencia en esto Abas con la mano por favor Adrián Aquí está Ingeniero No lo vayas a manosear Yo creo que ahí Alexander puede hablarle ya claramente Te escuchamos bien Mi querido Alexander Bienvenido Gracias Sabemos que nos vas a presentar un acto de mentalismo Tenemos tres grandes invitados Y ahora sí que Difíciles de sorprender Vamos a empezar entonces con esta lectura de mente ¿Ya les han leído la mente alguna vez? A mí no No Bueno va a ser la primera vez entonces Les voy a pedir por favor que se pongan de pie Yo me voy a poner entre Octagon y entre Miriam Ok Y vamos a ver Aquí tenemos el espacio perfecto Ok Para esto Octagon te voy a pedir que pienses En el nombre de uno de tus mejores amigos de la juventud Ok Vas a escribir aquí el nombre Y después vas a doblar el papelito dos veces Así uno Y dos Ok Ok Por favor que nadie vaya a ver ni las cámaras ni acá los caballeros Quique No vemos nada Aquí escribimos el nombre y después lo doblamos Sí Vamos a ver Muy bien Miriam Ay qué Tenías o tienes alguna mascota Sí Perfecto Vas a escribir el nombre de tu mascota La que tú quieras Si hayas tenido una en el pasado o una en el presente Vas a escribir aquí el nombre y después vas a cerrar el papelito Una Y dos Ok Muy bien Entonces Por favor Oscar un momento me vas a ayudar Perfecto Primero Van a ser ellos dos Y al final me ayuda Perfecto Yo voy a voltear hacia acá enfrente para que vean que no voy a ver nada Octagon ya tenemos el nombre del amigo ahí Sí Perfecto Puede por favor poner el papelito aquí Muy bien Y este en la bolsa del pantalón Miriam cuando tengas el nombre de tu mascota lo vas a poner aquí en el sobre Te lo quedas tú por favor Y entre las manos Muy bien Oscar Te voy a pedir que pienses en un dibujo Ok Algo sencillo Te voy a pasar un sobre Adentro del sobre hay una tarjeta Y voy a hacer lo que vas a hacer ahorita Porque hay personas que hacen cosas diferentes Es algo muy sencillo en realidad Solamente vas a sacar Bueno primero te paso el sharpie de una vez Ok Ahorita vas a sacar la tarjeta que está aquí adentro Ok El dibujo que estés pensando ahorita Vas a abrir la tarjeta Y vas a hacer ese dibujo ahí Ok Ya que has hecho el dibujo Cierras de nuevo y lo pones ahí De acuerdo Muy bien Por favor que nadie vaya a ver el dibujo Muy bien Pensando por favor en el nombre Pensando por favor en la mascota Muy bien Voy a tomar un pintarrón que está aquí Adelante Y otro mismo Ah con este Muy bien Muy bien Pusiste nombre y apellido ¿verdad? Sí Cuatro letras el nombre Sí Muy bien El apellido Cinco letras ¿Sí? ¡Ay caray! Muy bien Ok Voy a escribir aquí el nombre que yo creo que es Es importante mencionar que no habían hablado con Alexander No No se habían visto No se conocen Hasta ahorita lo acabo de saludar Muy bien Ya escribí aquí el nombre Ok Se los voy a mostrar a ustedes Ya para que vean que no lo puedo cambiar Sin verlo por favor todavía Lo toma así el pintarrón Y el sobre por favor Consta que yo escribí el nombre ahí antes de tocar el sobre Ok Este ahorita lo vamos a utilizar Miriam tu sobre también por favor Gracias Y el sobre Gracias Muy bien Entonces ya tenemos aquí los tres datos de información Miriam me los cuidas por favor Voy a tomar nada más el de octagon Yo soy la señorita interventora Muy bien Si por alguna razón Vamos a ver Si por alguna razón no te sale podemos bailar tapa Ok ok Ay perdón Vamos a ver el nombre del amigo Si no le sale el pierrotazo ya sabemos Pierrotazo me lo dan a mí Perfecto Es Juan Sainz Puede ver lo que escribe ahí por favor Puede enseñar a la cámara y a todos aquí los invitamos Ah caray ¿Puedes mostrar el papelito a la cámara por favor? Ahorita porque tenemos un poquito de tiempo Tenemos que hacer el truco aquí a Miriam Pero es el nombre ¿verdad? Sí Sí es el nombre Perfecto Vamos a ver acá Qué fuerte Miriam Tienes tiempo ¿eh? Ah ok ¿Me puede decir cuándo me va a pagar el truco? No hago magia no milagros La esotérica vino el programa pasado Ok Vamos a ver con Miriam Miriam Estoy batallando un poquito en leer tu mente Y eso que tengo subtítulos yo Déjame decirte a veces que los Bueno no se sepan Pero los vampiros por ejemplo Cuando van a la casa de alguien En la ciencia ficción No pueden entrar A menos de que esa persona los invite ¿verdad? Correcto Ok en este caso Tenemos que hacer algo similar Me tienes que invitar a tu mente Ok Entonces Ay ay Pon tus manos así Di cañangas ñangas Viene viene No eso es otra cosa No 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 Tú deja que te jugar Cañangas ñangas Tilingolingo Tilingolingo Dejo que mago Alexander Dejo que mago Alexander Lea mi coquito lindo Lea mi coquito lindo Perfecto Fíjate que curioso Porque en el momento en que lo dijiste La frase Empecé a recibir Un hombre Un poquito largo Sí Que empieza con una M ¿Verdad? Ay que miedo ¿Cómo sabe? ¿Quién le dijo? Empieza con una M Y termina Tiene una doble R por ahí Ah caray ¿Qué? ¿Cómo sabe? En serio Yo no le dije nada ni nada O sea estoy sorprendida Ay no ¿En serio? ¿Es en serio? ¿Qué traen los plumones? Qué fuerte No yo eso lo traía yo Ese era tuyo Señor Octavón Vamos a intentar descubrir aquí El nombre que yo creo que es De mi perrita Ah sí por favor Préstame tu sobrecito Que es este Bueno este ahorita lo vamos a utilizar Ok Ah el nombre De tu perrita ¿Todavía está viva esta perrita o ya no? No ya no ¿No? Ah ok Es que cuando me fui a la academia Tuvo muchos perritos Y luego ya se fue por ahí Ok Mirru Algo así ¿verdad? Ay no Sí Andale ¿Sí? Mirrunguina ¿Puedes ver lo que escribe ahí? Mirrunga 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 Ah mirrunga Ok Mirrunga Casi ¿Pero por qué? ¿Cómo sabe? ¿Cómo por qué? Mirrunga 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 porque cuando la tenía pues estaba así chiquitita Ajá Y era Mirrunga Y luego después ya era un Gracias Una Golden Sí Un labrador Golden y pues ya después creció Pero ese era el nombre Mirrunga 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 Y así me sonaba así Mirrunga Muy bien Oscar pensando en el dibujo Ya me dio miedo Tengo miedo ¿Puedes tomar por favor el marcador? Esto también Ahorita va a ser el dibujo otra vez Pero aquí en grande Todo bien Sí todo bien Yo voy a tomar ese Permítese el marcador Por favor aquí está Gracias Viendo hacia allá por favor Oscar Yo viendo hacia acá Ok Ok A las tres vas a empezar a hacer el dibujo Oscar ¿Listo? Es que dice el sobrecito Así es Ok Listo Uno, dos, tres Empiezas a hacer el dibujo Y me dices ya cuando hayas terminado ¿Listo? Sí Ponlo contra tu pecho por favor Que no se vaya a ver Y a las tres volteamos hacia la cámara A ver si se parece o no Uno, dos, tres Volteamos y ¡No! ¿Cómo? ¿Cómo es? Pero espérate ¿Cómo hago? ¿Pero por qué? Ya explíquenme El aplauso bien fue ¡Wow! 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 ¡Cómo, cómo! Gracias Digo, no lo tienes que explicar Pero sí No se les puedo decir No les puedo decir Explíquenos qué está pasando Le las mentes Mi querido Mago Alexander Alexander La gente Estás para contrataciones Estás para shows ¿Dónde te pueden seguir? Así es Bueno, mi Instagram es Soy Mago Alexander Y mi teléfono Bueno, ahí está en pantalla 81-14-64-6283 Tengo shows para todas las edades Desde niños pequeñitos De tres años Hasta He hecho shows para señores y señoras De 80 años En su cumpleaños Para adultos Así es Tengo shows para Para toda ocasión Alexander, pues te esperamos El próximo jueves Si te parece bien Claro que sí Yo encantado de estar aquí Con todos ustedes ¡Aplauso fuerte! ¡Aplauso para Alexander! Un placer que nos acompañes Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias ¿Cómo estoy pensando en cómo? Son los plumones No, para nada Para nada ¿Por eso lo estás saliendo? ¿Qué está pasando? Yo no me quedo ¿Cuál es el grupo? Me quedo talento nada más Me la voy a quedar adentro Gracias Muchas gracias La traigo adentro, ingeniero Wow Sabemos que te quedaste con la duda Mi querido Es correcto Muy enterrada, ingeniero No, pues esperemos que el próximo jueves Salga esa duda Es correcto Hay que sacársela Oiga Sigan opinando con el hashtag Es en serio Vía Twitter Y yo nada más quiero mencionar algo En la encuesta que están haciendo en Instagram Me están haciendo un complot Ay, ingeniero La misma Mismo multimedios Mismo multimedios Votó en mi contra Échale el zoom Ya ni porque tus compañeros de elenco Se pusieron a tuitear No es cierto Ha llegado voto De señora que te ve en las mañanas Parece ser que todos quieren que pagues, ingeniero Es que Ahí está Miguelito Tweeté Sí, de hecho Me dijeron que en el chat de producción pidieron que votaran en mi contra No, no, no La cuenta de multimedios votó en mi contra Ingeniero Es una tradición en ese en serio que sí hay presencia de luchadores Oscar también Con texto Hay pierrotazo Lo que la gente Lo que la gente decida Lo que la gente decida Oscar Ahora sí La academia ¿Te tocó en algún momento Que hubiera algunos temas que trataran contigo Los coaches Las personas que estaban involucradas al 100 con ustedes De una manera en la que tú te sintieras a lo mejor expuesto De alguna manera amenazado O de... ¿Incómodo? Ajá No, mira La verdad Lo platicaba con Miriam Antes del corte A mí ya me tocó lo suavecito de la empresa en ese momento No tuvimos nosotros ningún tema de acoso Al contrario Los productores que tomaron La mía fue la nueva academia Así se le llamó La nueva academia generación 7 Y entonces pues nos llevaban el... El coach de... La tanatóloga El reiki Y sí hubo temas como que de repente Uno de los maestros entró y me dijo Mira Oscar Tú ya estás perfilado para la final ¿Quieres llegar? Y yo pues sí Obviamente quiero llegar a la final Te vamos a hacer unas preguntas De tu familia Y vas a decir Esto, esto, esto y esto Y yo dije Bueno, pues vine a esto Al juego, ¿no? Y lo hice Y el tema de Tu hija está aquí Salía la hija Pero nunca me sentí Realmente amenazado O que tuviera miedo de decir algo Creo que a mí me tocó Mucho más suave En lo que a la academia respecta ¿No? Y también fuimos muy consentidos nosotros ¿Escucharon lo que dijo Lolita Cortés? Las declaraciones, supongo Bueno, Lolita fue la directora de mi academia Pero no sé ¿Qué dijo? Misma Lolita Cortés Ella expresó Y públicamente Lo que le pedían Que hicieran con los participantes Precisamente Que les pedían hacerlos llorar Que los hacían Hacerlos sentir mal Que prácticamente era Jugar con su mente Y destruirlos Sí, pero yo creo que también depende mucho De la personalidad de cada participante ¿No? Tal vez a mí Sí Intentaron Como cuando fue mi hija Obviamente lloré De repente me inventaron un romance Que me di cuenta ahí Y Oscar Tiene un romance Con una conmigo Ay, carajo Pues cuál En qué momento ¿No? Díganme Pasamínimos a ver Y aprovechar ¿Y en qué cuarto está en la noche? No, yo la pasé muy bien Y creo que fui muy con la mente Por la experiencia que ya había tenido De verlos a ellos De qué era lo que iba a suceder Qué es lo que me podían sacar Y yo también Supe hasta dónde iba a hablar Y qué iba a decir Bueno, aquí algo de lo importante Oscar, sí tenía esa experiencia De haber visto todo lo que sucedía ¿A ti no te tocó vivir esta experiencia? No, no, no Pues prácticamente fue una experiencia nueva Para todos nosotros Para mis compañeros Y para mí Y en sí para la producción ¿No? Era un proyecto que no sabíamos Qué era lo que iba a pasar Prácticamente nos tocó el agua fría De repente se nos olvidaba Que la cámara estaba las 24 horas del día O sea, fue un proyecto Pues completamente nuevo ¿No? El primer reality show musical en México Y la verdad que yo de la Academia Tengo muy buenos recuerdos Fue una gran, gran experiencia Este, todo lo que viví en la Academia Yo para mí Fue una experiencia que disfruté De principio a fin Este, y bueno Después vinieron más generaciones Ahorita me comentaba Oscar Ya después fuera de la Academia Ya él ya no le tocó Por ejemplo La gente que nos manejaba a nosotros Ya no le tocó a él Y a su generación Y a las próximas generaciones Entonces Este, pues creo que Que eso fue ahí mejorando Pero en lo que concierne a la Academia Creo que es una Es que la Academia La primera generación Sale a la par de Operación Triunfo Lo recuerdo perfecto Sí, así es Yo considero Salvo su opinión también Y me gustaría escucharlos Que los programas que vienen Después de la Academia Sí van más enfocados A hacer un reality show Y el primero Y el primero sí parece Al menos tenía la estructura De canto Pero justamente al darse cuenta Que en esos líos Raúl y María Inés En Miguel Ángel Y en esas historias Se encuentran con el rating Yo creo Sí Y lo que viene después Ya no es un concurso de canto Y sabes lo que pasa Es que detonaban Este Emociones ¿No? Por ejemplo Antes a todos Nos hacían una entrevista Y sabían Cuáles eran Nuestros miedos Nuestras fobias Yo por ejemplo Tengo fobia con los sapos Entonces Ah, somos dos Qué fuerte Entonces un día Imagínate Llenan la casa De sapos de todos tamaños Y colores Desde renacuajos Hasta sapos A punto de convertirse En principios Entonces Este Para mí por ejemplo Fue una emoción Un choque bien fuerte De emociones Porque realmente Le tengo una fobia Impresionante A los sapos ¿Hay alguna experiencia De chica? ¿De dónde se deriva Esta fobia? Fíjate que no sé No sé, no sé Y tengo una suerte Para que me salgan He visto al sapo Más grande del mundo Así una cosa así Te lo juro ¿Por qué? ¿Por qué? No sé, no sé ¿Por qué? Así lo veía Yo me le quedaba Viendo a ver ¿A qué hora se convertía En príncipe? Y no, nunca sucedió No, había que besarlo Miriam ¿Sabes qué? No, ¿sabes qué? Lo que me causa tanto No es miedo Es Asco Ajá La consistencia babosa Sí, sí, eso, eso Porque también Por ejemplo El pulpo Igual me pasa lo mismo ¿Sabes? No, ¿cómo se ponen así? No, no, no Mira Una vez mismo Si lo hacen así Raro A mí me da un chafo Y las ratas Tiene la misma consistencia babosa Las ratas Bueno, pero a los sapos Sobre todo en armosillo Sudan Y eso se lo pones A una bandeja Lo endureces Y le llaman el DMT Que activa justamente La glándula pineal O lo que conocen Como el tercer ojo O sea, los sapos tienen El sapo bufarino 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 También te lo ponen Aquí en el brazo Sí, correcto Es que puede entrar Por vía porosa Y es parecido al Qué conocedor En todos esos temas De generar un drogadicto ¿Qué pasó? Yo sé que usted no Yo sé que nos den Muchos niños Pero bueno, pues Hablando de la experiencia Pero es de asqueroso pasado Es correcto Es de asqueroso pasado Te dejé atrás Hace unos días Hace tres horas Hace tres horas Una vez me pasó Que mi esposo Este, me dice ¿A qué le tienes más miedo? ¿A los sapos O a las tarántulas? Y yo dije No, pues a las dos Pero Pero de la tarántula Y el sapo Le tengo más fobia Al sapo Entonces Uno estaba detrás de mí La tarántula Y adelante estaba el sapo Pero el pobre Hasta ternura me dio Porque pues estaba tan asustado Que se puso tieso Y así Se hizo el muertito Como es su sistema De defensa Correcto Pero me da miedo Todo Su consistencia Que se haga pipí Todo O sea Que saque la lengua La lengua La lengua Sí, todo Y el sonido El croquido El sonido En mi casa La casa de todos ustedes En mi casa La casa de todos ustedes Se oyen mucho Los sapos Pues el after del programa En tu caso ¿Qué? O estás diciendo Miriam No, no Se oyen mucho El croar de los sapos Entonces Mira Hasta me lloran los ojos Es muy fuerte No sé por qué pasa eso Te lo juro ¿Le tienes fobia a algo Octagón? No A perder ¿Le tienes miedo a algo? Ah, sí Perder mi máscara Sí Te corres Es fobia de la buena ¿Cuántos nombres tuviste Antes de ser octagón? Dos El primero fue El dragón dorado Que está inspirado En las películas De Bruce Lee Sí Siempre salían dragones de oro Y yo dije Me voy a poner el dragón dorado Con ese estuve Más o menos Unos Seis, siete meses Y después El señor Raúl Ruedas El que fue maestro De lucha libre Me dijo que ya era yo Muy elegante Para luchar Y eso Y nos cambió el nombre Por la amenaza elegante Que es el pseudónimo De uno de los comies De acción mexicano Que es el Fantomas Ok Con ese personaje Estuve siete años Y con octagón Llevo treinta y tres ¿Por qué cambias a octagón? Por las artes marciales Y porque la película De Chu Norris Que se llamaba The Octagon Fight De ahí saco el nombre De octagón Él pelea Contra los ninjas En un puente colgante Y yo dije Y yo dije eso Yo lo voy a hacer Arriba de un ring Nomás con dos Con la primera máscara ¿Cómo se hacen las máscaras? ¿Cómo es el proceso? ¿Es un proceso artesanal? ¿Cuánto cuesta de dinero? Pues mira Debes de tener una persona Que te haga tus equipos Tus máscaras Esta que traes Está muy muy bonita Es negra Con la luz se ve roja En ciertos puntos Es que esta tela es japonesa Esta tela cambia de color Cuando estás moviéndote ¿Sí? Y este Y hay una persona Que me hace mis máscaras Y mis equipos Así como me lo hacen a mí Así se lo hacen a Atlantis Y a Blue Panther Demon El Hijo del Santo Todas las grandes Grandes luchadores Que están Todos tienen un diseñador Que les hace máscaras Muchos de los diseñadores Trabajan con varios luchadores No quiero decir Que cada luchador Tiene su propio diseñador No, pero ahí ¿Ese es de gala? ¿O la usas para pelear? Ese es de gala, ¿verdad? Este es para televisiones Entrevistas y todo ¿En qué momento Decides ser técnico Y no rudo? Técnico he sido Toda mi vida Por las artes marciales La disciplina Pues me orillaba a eso A que fuera un luchador técnico La combinación De las artes marciales Con la lucha libre Vino a dar Esos movimientos Y todo lo que hago Le platicaba yo A Adriana hace rato Que yo cometí Un error muy grande Dentro de mi carrera Que fue Cambiarme a rudo ¿Por qué? Porque yo estaba Muy inconforme Conforme se estaba Trabajando Se estaba manejando La empresa A la que pertenecía Que era la tristea Y una forma Y una forma De manifestarme Fue volverme rudo Pero fíjate Que fue un error muy grande Porque toda la gente Que me admiraba Que me seguía Que me apoyaba Se me empezó a voltear Me empezó a gritar Me empezó a mentar la madre Y dije No, no, no Esto no es para mí Sí Y sube Y me regresé ¿Por qué? ¿Por qué crees Que se dé este suceso Este efecto En la gente Que aman más Al técnico Que al rudo? Fíjate que no No es que amen más Al técnico Al rudo El rudo tiene Su público Claro Pero nosotros El rudo Es más En su manera De desenvolverse Arriba del ring Es más tosco Es más Va más Primitivo Sí Más con las trampas No lleva las reglas Que lleva arriba de un ring Y el técnico Es siempre No romper las reglas Que están Para subir Y dar un buen espectáculo Ok Perfecto Oscar Imagina TV Platícanos de este proyecto Imagina TV Imagina TV Fue un programa Que surgió en Guadalajara Con Carlos Eduardo Rico ¿Cómo va? Lo conozco Y Y Nos caímos muy bien Y me dijo Oye Tú estás Conduciendo un programa En la universidad Vente Aprende conmigo Y Y lo empezamos a hacer Fue una gran experiencia Yo siempre voy a ser agradecido Con Carlos Eduardo Porque Es una excelente persona Y siempre ha tenido Esta visión De trabajar con Con jóvenes En ese momento Yo tenía 19 años 20 años Y Y me jaló Y vas Y vas Y vas Y canta ¿Fue ahí cuando grabaste Tu primer disco? Ahí fue cuando grabo Mi primer disco Y cuando tengo a mi hija Valentina Estaba terminando la universidad La verdad no entendía nada Digo Yo era muy ñoño Y pues muy enamorado también Pero No tomaba No tenía vicios Y Y este Pues bueno Sale La mamá de mi hija Cintia Estoy embarazada Y yo ¿Y ahora qué hago? Entonces viene Carlos Eduardo Rico Y empiezo a componer canciones Empiezo a escribir Y Conozco un productor Que en ese momento Me dice ¿Sabes qué? Creo en ti Te vamos a apoyar Nada más Tienes que reportarte con un billete Ándale Ah La famosa payolita Llego con mi papá Le digo Oye papá Pues este productor Dice que me quiere apoyar Que me ve talento Y dijo es lo que tú quieres Y yo sí Bueno vas ¿No? Empiezo a componer canciones Hacemos un material Y Y bueno te digo Entre El tercer papá Un papá joven En ese momento Estaba terminando la universidad Tenía trabajo Pero tampoco ganaba tanto Y yo me pagaba la universidad Y ¿Sabes? Como siempre Tratando de ponerle muchas ganas Y muy enfocado Este Bueno pues hago este disco Que después obviamente Perdí los derechos y todo Porque Finalmente me involucré Con una persona Con un productor Que no tenía Esta Ética profesional Y de repente Oye quiero sacar mis canciones Y todo No son tuyas Todo es mío Pero yo las escribí Y dejé Dejé de escribir Como 10 años Por ese Que duro golpe Sí Una decepción Y encima llegaba Y le ponía No sé Había hecho una canción De Completa Y me decía Esto es una basura Esto no sirve Y Es destruir tus sueños Y yo Sabes Uno como Como compositor Estás poniendo Tu verdad Lo que tú sientes Lo que te sale De la entraña De la entraña Entonces sentía Que estaba agrediendo Lo que yo tenía Por dentro Fuera De amor O desamor O de alegría Que te digan Lo que tú tienes adentro Es una porquería Y Después de eso Dejé 10 años De escribir En serio Tan fuerte fue el impacto Qué loco Sí No No me Me sentaba No me caían las ideas Me ponía muy nervioso Ahora tengo sesiones De composiciones Con diferentes compañeros Y ya fluye Ya estoy un poco más Entrenado Para conectar con eso Pero Pero sí Dejé de escribir Porque yo sentía Que lo que yo quería decir No valía O no servía O al público No le iba a gustar Entonces él llegaba Cambiaba dos o tres palabras Y me decía Sí Ahora sí Ahora sí Métete al estudio A grabar Pero es que yo no siento así Y Bueno Pues me ha Tocado pasar Varios años A retomar Esta credibilidad En mí Sobre todo Pues te digo También en parte De mi voz En parte De lo que yo siento Lo quiero comunicar Con el público Y pues que se conecte Con eso Porque es la verdad Claro Qué buena Reflexión Muy buena reflexión Y claro Es lo que tú tienes para dar Exacto Quizá Te faltan las personas indicadas Sí bueno Ahora ya Que estoy promocionando Mi primer sencillo Que se llama Dime que sí Ya como solista Con un género musical Que a mí me gusta Con una identidad musical Y sobre todo Que quise hablar De lo que yo quería De repente me dijo el productor Oye Oscar Pues nos estamos arriesgando Con esta fusión De música regional mexicana Con folclore argentino Le dije ¿Sabes qué? Me vale Lo quiero hacer Yo siento eso Lo escucho aquí en mi cabeza Lo siento en mi corazón Lo siento en mis entrañas Y no me importa Si no pega Pero esta es la verdad La esencia de un artista La esencia Sí Es lo que les voy a dar Al público Lo que le voy a dar a la gente Y quiero que me conozcan Porque prefiero que me escuchen 100 personas Pero que realmente conecten Claro Porque hay conexión verdadera Hay conexión verdadera A que sea No sé Algún producto O una canción Que no siento Y que cuando la cante No la voy a sentir Mejor prefiero no Tienes razón ¿Quién quisiera ser un Maluma? Cualquiera Oiga Hay para todo Claro Tienes razón Vamos a ir A una pequeña pausa Al regresar Vamos a jugar Cómetelo O escúpelo Y me está diciendo La producción Que incluyeron Ancas de rana No se recupe Vamos a hacer una pequeña pausa ¿Cómo vamos en la encuesta? Por favor Cherry no vas a perder Ya te dije La gente quiere verte Recibir ese golpe No ¡Cincuenta, cincuenta! Gracias Gracias a las señoras Que se despertaron Váyanse a dormir Las amos Las amos Vaya Vaya tiene que hervir A la villa Duérmase señor No De qué Por favor Ahí a eso Apoyito Un likecito Un clicsito Vamos a una pequeña pausa Y regresamos Con más de ese serio Porque al regresar Cómetelo O escúpelo Con cosas asquerosas En una licuadora Y babosas Babosísimas Mejor contestas ¿Y con DMT? No No tanto de eso Tampoco está tan divertida La sección Vamos a una pausa Y regresamos Le muero una tanta Y con nuestra terna De invitados Regresamos Más adelante Cómetelo O escúpelo Prepárense Porque esto se va a poner bueno Opinen en redes sociales Todo Con el hashtag Es en serio El próximo jueves En es en serio Nos acompaña El famoso actor Julio Vallado Julio Vallado El músico y compositor Federico Caballero La Guayabita La Guayabita Además La reconocida actriz Leticia Guijara Leticia Guijara Próximo jueves Por la noche Vía Canal 6 Amigos Pan Orohuit Está estrenando imagen Así es Ahora no solo se ve diferente Por fuera Sino también por dentro Porque ahora también Tiene masa madre Sí Además de que los panes Integral 12 granos Y multigrano Están hechos Con granos enteros También tienen Masa madre Y no solo ellos También el pan Orohuit De mantequilla Tiene masa madre Pero ustedes ¿Saben qué es la masa madre? Es un proceso Característico De la panadería artesanal Donde se fermenta La harina y el agua Dando como resultados Un pan con un sabor Y un aroma Únicos Pueden comerlo A la hora que sea Y acompañarlo Con lo que más Les guste A mí me encanta Y es mi pan favorito Porque lo puedo comer Con muchos ingredientes Como jamón serrano De pavo Queso de cabra Mermeladas En fin Con lo que sea A mí me sabe Súper rico Delicioso Puedes encontrarlo En tu súper más cercano Y disfrutar Todo su sabor Porque pan Orohuit Se disfruta De la semilla A la rebanada Daltail México En San Pedro Por expansión solicita Operarios para producción Montacarguistas Y electromecánicos Ofrecemos Atractivo sueldo Prestaciones superiores A las de la ley Planta directa con la empresa Contratación inmediata Preséntate con solicitud En Boulevard Díaz Ordaz Y Avenida Corregidora En San Pedro Teléfono 8181-24-80-05-06 Las rutas 227-204-201 Te llevan Daltail México Pasar por algo difícil Te hace ver Como que eres más fuerte El yoga se volvió Un estilo de vida Cuando descubrí Los beneficios Balanceando Todos los aspectos De tu vida Como la alimentación Se encontró De esta manera Como de ayudar A los demás Haciendo algo Que me gusta Lo más importante Para cumplir tus metas Es creer en ti En Boulevard Aprovecha Cientos de productos Adicionales A precio morralla Juntalos clorales Y llévatelos Por 25 pesitos En tienda El nuevo íntimo Bailomecan Balance Micelar Con micelas Que ayudan A proteger De malos olores Mientras purifica Y balancea Tu PH Respira libertad Íntimo Bailomecan Balance Micelar El de las niñas Porque en Monterrey Nos gusta lo bien hecho Llegó Sodimac Home Center La tienda con todo Para mejorar tu hogar Encuentra desde la pintura Muebles y decoración Hasta la sala completa Desde ladrillos Varillas y yeso Hasta todo para construir Tu casa Sodimac Home Center La tienda más grande Con todo para tu hogar En un solo lugar Te esperamos Al lado de H&B Sendero Si no ves el nuevo Adivigana Te estás perdiendo de esto Puebla tiene la pirámide Más grande del mundo Puebla tiene El Popocatépetl Popocatépetl ¿Qué? ¿Popó? 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 Adivigana Los lunes, miércoles y viernes Cinco de la tarde Canal 6 El flujo diario Hace que tu zona B Se sienta húmeda Pero tú tranqui Con los protectores diarios Saba Puedes volver a sentirte fresca Durante el día Conoce tu zona B Y cómo cuidarla Con la rutina Saba Prueba sentirte fresca Todos los días Saba Libertad de sentirte cómoda ¿Ya sabes por qué Kodi es la forma más usada Para pagar? Ven, acompáñame Con Kodi puedes pagar A través de tu celular Con solo escanear Un código QR Ideal para tu negocio Ya que no tienes que andar Llevando dinero De aquí para allá Y te olvidas De necesitar cambio Además Kodi No te genera Ningún tipo de comisión Y como el dinero Pasa de inmediato Cuentas con él Para pagar Todo lo que necesites Usar Kodi es Fácil Rápido Y seguro Kodi La nueva forma de pagar En México Si tienes celular Usa Kodi Cuando llegue tu momento De vacunarte Contra la COVID-19 Acude al lugar Designado el día Y la hora de tu cita Utiliza ropa cómoda Que permita descubrirte Los brazos sin problema Si requieres Una segunda dosis Te informarán Dónde y cuándo Acudir a recibirla Sigue las indicaciones Que te den Y no te confíes Mantén las medidas De prevención e higiene Recuerda La pandemia sigue Cuidémonos entre todos Vacúnate Y no bajes la guardia Secretaría de Salud Gobierno de México En Pantallazo No nos salvamos de esto Contigo cuando he cenado Nunca No, porque eres codo Ni esto Abrazo Señor Chavana Nuestros conductores Están en la mira Y sus tropiezos Serán expuestos Pantallazo Domingo por la noche Por Canal 6 Ya estamos de regreso Con más de Censero En su sección favorita Cómetelo O escúpelo Es bien sencillo Jugar esto Hay preguntas Hay unos sobres Las preguntas No las hacemos nosotros No sabemos ni lo que nos preguntan A nosotros Y bueno Yo quiero una gelatina Con mucho gusto Me la como No hombre Es flan Pero así es que no esté así Es flan de sapo Es flan Es flan de sapo Flan de sapito ¿Con qué la podría combinar ingeniero? ¿Qué o nos toca? Hondurasito Algo bien importante Las preguntas Son fuertes Son a la yugular Nos buscan lastimar Nuestro corazón Ustedes ya lo han vivido En la academia No les va a afectar En nada Ya sabemos que es eso Ya están curados De espanto Aquí lo importante La pregunta debe ser contestada De manera concreta No se puede salir Por la tangente Si te preguntan Por una persona U otra persona No se puede decir Esta persona es buena en esto La otra persona ¿La quieres besar o qué? No ingeniero Es que me recordó ¿Te vas tocándola Toda la sección? Me recordó el emoji De Whatsapp Muy contento Adrián Más o menos Más o menos Déjenme hacer un pequeño cambio aquí Porque creo que Adrián se me va a distraer Todo el programa ¿Esto qué es quesito? Es mantequilla Entonces Lo importante No pueden salirse Con respuestas por la tangente Hay que decir uno u otro Hay que responder De manera concisa Y directa Si no lo quieren hacer Pueden comer Se meten tres ingredientes Escogidos aleatoriamente Acá están Acá están La tomo Aleatoriamente En esa urna Precisamente Con la mano No tan santa Pero si bien peluda De leer Marcelo Y los ingredientes Que están apareciendo En pantalla ¿Qué tenemos? Tenemos crema de cacahuate Tenemos mantequilla Tenemos chile habanero De aquel lado Tenemos la crema de cacahuate Tenemos berenjena Tenemos camote Papilla Tenemos durazno Naranja Chile habanero Y crema de avellana Ya los tenemos ahí Ahí están los ingredientes Vamos a repartir Porque entre nosotros Nos vamos a preguntar ¿Quién le quiere preguntar a Octagón? ¿Quién quiere incomodar a Octagón? Adrien Marcelo ¿Te parece bien? Yo le pregunto a Octagón A Miriam La que te gane es el pierrotazo Ándale A Miriam le preguntas Tú Oscar Si te parece bien A Oscar le pregunta Le pregunto a un servidor Adrián ¿Se lo regresas tú? Sí Tú toma preguntas a mí Si les parece bien Comenzamos con Adrián Marcelo Vamos a ver ¿Qué es lo que nos van a preguntar? Yo aclarando Que estas preguntas No las hago yo Las hace la producción ¿Ah, la producción? No quiero que vayan a influir En caso de que pierda yo En la votación Que está por cierto Si usted nos acaba de sintonizar Vayan al Instagram De Multimedios TV Y puede votar ¿Quién quiere Que reciba El pierrotazo? ¿Pueden quitar el súper Por favor? No Ah, ya repuntó el ingeniero No Solo quiero decirles algo Las amo Las amo A todas las que me están apoyando ¿Cómo? Tú traes 72 O sea Adelante Marcelo adelante Vas perdiendo ingeniero Dice ¿Quién es Mejor luchador? Querido Octagón ¿Quién es mejor luchador? ¿Blue Demon O el Hijo del Santo? No es válido decir Que los dos son buenos O trabajan distintos ¿Quién es el mejor luchador? El Hijo del Santo Blue Demon Está diciendo que Blue Demon No sirve Pero espérame Espérame Está mal formulada No es el Hijo del Santo Es el Santo Blue Demon Se pone al lado del Santo ¿El Hijo del Santo? ¿Pero tú has hablado De los señores o de los señores? De los señores ¿Blue Demon No es el Santo? ¿El Santo es el mejor luchador? Aunque le haya ganado Blue Demon dos campeonatos Alza Es el Santo ¿Por qué? Más taquillero Y más todo ¿Verdad con el Santo? Símbolo Luchaba Toda la gente Comía carne ¿Por qué? Blue Demon No daba No sacó El Manotas El Manotas No era tan taquillero No era tan taquillero Como el Aunque te duela Adrián Marcelo ¿Usted respeta A quienes ponen A Blue Demon encima O no hay justificantes Para ponerlo? No Es el gusto De cada gente Pero yo como En mi profesión Te digo que el Santo Y abajo del Santo Digo ya que estamos ahí ¿A quién pondría usted? Huracán Ravides El Huracán Y tercero Ya nomás hay gusto Nadie Déjalo Déjalo Una pregunta Top 3 Top 3 No tienes todos los días Adelante Oscar Tú le vas a preguntar a A Miriam A Miriam Qué fuerte Ah, qué onda con esa biblia Te voy a contestar todo No quiero comer nada No voy a saber Qué producción Hay muchos artistas Estrellas Cantantes Tú has hecho duetos Con algunos cantantes Si te tocara elegir Entre Toñita y Yolet ¿A quién no escogerías Por liosa Creída Y mal cantante? Pues ya sabes Dile a la cámara ¿Por qué no harías Tu siguiente dueto con ella? A la Toña Escogería A Yolet Siguen los resentimientos Con Toñita De ella Conmigo Decía por qué al final No, no, no Dice Dile a la cámara ¿Por qué no harías Tu siguiente dueto con ella? ¿Por qué no? ¿Por qué no? Pues porque Yolet Canta muy padre La de No ¿Por qué no? ¿Por qué no lo harías Con ella? ¿Por qué no lo harías? ¿Por qué no, Toñita? ¿Por por liosa? ¿Por liosa? Porque vino a mi tierra A bufarme Aquí me dedicó Un programa completo Es en serio Porque no tenía otro tema De qué hablar Sí, es cierto ¿Por eso? La verdad es que Nada más que Toñita Tiene que hablar Tiene que decir mentiras Para hablar mal de mí Yo tengo que decir mentiras Para hablar bien de ella Por eso mejor No dice nada ¿Por qué no te llevas Ya con ella jamás A la vida? Les acaban de dar Un super título Para los de redes sociales Y no voy a comer esto Por ella Y en nuestra defensa En nuestra defensa No le preguntamos Tanto sobre ti Realmente sí Lo sacaba a colación Digo, no estoy Tampoco echándole leña Al fuego Pero sí hubo ¿Se la estás echando Adrián? Pues sí Yo lo vi con mis propios ojos La verdad es que sí Nada más que ¿Lo estabas viendo en vivo? Sí Y se le iba a aparecer Juan Diego Es más Le iba a mandar A mi amigo octagón Le iba a mandar A mi amigo octagón Pero no Yo dije No, yo sí tengo Educación Y ética profesional Por eso Dije bueno Voy a aguantar Muy bien Miriam contestó Muy bien Y contestó de más Sí Muy bien Se desalgó Se desalgó Te toca Te toca preguntar A ver A ver Quique Mayagoy Ya Es cierto que ¿Tienes algún problema O rivalidad Con Poncho de Nigris? No Pero ingeniero Si hoy vimos en Viva La vi como ¿Y por qué te pones rojo ingeniero? No fue así La mejor forma Viene bronceado Vengo bronceado No digo Yo no me pierdo Viva la vi O sea Lo veo todas las Todas las mañanas Mejor programa de revista De la historia ¿A poco estás echado De 10 a 12 de la mañana? Me tocó Que bonita Una noticia Sobre el embarazo De la esposa Del susodicho De Poncho Y no Y frunció el seño Exacto No fue como La mejor No estaba bien Pues que coma Que coma ¿Qué va a comer? A veces El ambiente En Viva la vi De repente Se pone un poco tenso Pero no por las notas ¿Con quién? No hombres ingeniero No hombres ¿Con quién? Toñita estoy contigo Si es bien liosa Octavio No, no, no Ya déselo Porfa No, no hay No hay ¿Y a ti te consta? No, no No hay ninguna rivalidad Y de hecho la entrevista Ni siquiera fue él Fue con su esposa Con Marcela ¿Se la pasamos? ¿Se la vale? Estoy diciendo la verdad La pasaron La pasaron Octagón ¿Qué tan cierto Es el rubor De las redes sociales Que estás en pláticas Con Karina Fuentes Para volver con ella ¿Qué tan cierto es? Que si ya regresaste Con Karina Que si ya regresaste No, coño Déjate de cosas O pierrotazo De una vez No, estoy buscando Estoy buscando El amor Y mi futura esposa En Portimé Casaré Todos los miércoles La producción dice Que ya está muy fuerte Ese rumor Sí, yo creo que Las está engañando A todas las de Portimé Casaré No, Miriam Que toma todo esto Por andarlas engañando Miriam Ya somos amigos de nuevo Toñita No es cierto Estoy con Miriam No, puede ser cierto El rumor Puede ser cierto El rumor No, puede no Eso no Eso no es cierto Eso no es cierto O sea, a ver O sí O no O estás ocultando a Karina A ver Hay chicas ¿Qué está pasando? Del reality Que ocultan su miembro Yo no puedo ocultar No, esa no fue la pregunta Y yo no puedo ocultar Esa no fue la pregunta Gracias Marcelo De Michelle De Michelle no vas a estar hablando Gracias Marcelo No, aparte que hay de cierto Que tienes algo que ver En el embarazo De De la que anda con este Ah, feliz Con eso En eso ¿Cómo se llama La embarazada de Michelle? La embarazada de Michelle es ¿Quién? Es esta Angie enamorada Angie enamorada ¿Qué tan cierto es? No, no, no De hecho se embarazó De un compañero tuyo De Zumbido De Zumbido Que se casó con un Pero que tal que es cierto Que le andas pedaleando La bicicleta Zumbido Mira, ese Zumbido Y se casó con Con Angie enamorada Que ahora está embarazada De hecho Angie enamorada Tiene Tiene secretos ocultos Me dice la producción Va Angie enamorada Dice que Pues digamos que Que van a poder jugar Espaditas Tú, Miquel Fíjate ¿Y que Yandel Es hijo tuyo? No, no, no No, no No sé No te pierdes Con la bichota Tengo demasiada Información En estos sobres No, no es cierto No contestaste No contesté No, ingeniero Contesté ¿Cuál era la pregunta? Yo digo que no contesté Son ciertos los rumores Son ciertos los rumores ¿Sí son ciertos? Son ciertos los rumores Le rompiste el corazón A Michelle Y eso no te lo va a perdonar Qué bueno que nada más El corazón Ella te iba a romper Algo a ti No, me puede dejar Y me puede dejar Invalid Ok Oscar Ay Nervioso Vamos a comer Alguien tiene que comer Oscar Alguien tiene que comer Nos encanta La música Que haces tú Y seguramente A ti te gusta La música De alguien más ¿Quién crees Que canta mejor ¿Y por qué? Yuridia O Miriam No, no Las dos me gustan mucho Como cantan Las dos Me gustan mucho Va a comer Oscar ¡Ah! ¡Vamos, señora Carla! ¡Es increíble, señora Marcelo! Mézclale bien, revuélvele bien. ¡Ay, no! No, no, no. Te lo juro que las dos me gustan mucho como cantan. 7, 2 y 8, ingeniero. 7, 2 y 8. Y tenemos en la pantalla... 7 es naranja, 2 chile habanero. Está rico. ¡Ay, qué fuerte el chile habanero! Y 8 chile habanero, sí. Flan. Vamos a ponerle un poquito. ¡Ay, póngale un flanecito de perfil. ¿Para qué? Échale un flan, ingeniero. ¿Gustas agarrar cuál chile quieres? El que quiera. Agarré este chile. Agarré este chile. ¡Habías dicho que Yuría! No, no, no. Es que te vas a comer. De verdad que las dos... Oye, no... No pusieron con qué servir. Es que a la producción le gusta divertir los chile. Ese cuerpo gelatinoso te lo vas a tener que comer. ¿A quién le da un flan que llora, ingeniero? ¿La cantidad que tú gustas ponerle? Ponle agua por vomita. Así o si no, no te lo vas a acabar. Sí, exactamente. ¡Ay, qué fea combinación! No tomas licuado, así por Rocky, octagono, así para entrenar o así. Octagono, agarras como Rocky los huevos directo. No. Yo te imaginaba así en las mañanas, hombre, mientras hacías lagartijas. Aguas, aguas, ingeniero. Ah, esa producción, qué bárbaros. Vean nada más la delicia del habanero caer en este licuadito. Aguas, aguas. Ay, no, aparte no está bien batido eso. Eh, salió entero, salió el grupo. Y no lo llené bien. No le pienses, no le pienses. Ya una. Shot completo a la de... Ay, ay, ay. Ahí quedó, ahí quedó, ahí quedó. ¿A qué sabe? ¿Estás bien? ¿Estamos bien? ¿Necesitas? ¿Estás bien? Agua. ¿Sí? Adelante, adelante, adelante. Agua. Estamos bien, estamos bien con el habanero. Aguas, aguas, todo bien. Adrián, Marcelo. Por favor, ingeniero, tengo acá para el grandísimo octagón. Yo sí lo pondría como uno de los más grandes. Gracias. Mi querido octagón, hay muchos luchadores buenos. Siempre hay unos mejores que otros, ¿cierto? Claro. ¿Quién lucha peor? ¿Hijo de octagón u octagón junior? Menciona a uno de los dos sin dar razones o cómo. ¿Pero quién lucha qué, perdón? ¿Quién lucha peor? ¿Hijo de octagón u octagón junior? No, octagón junior no es para empezar, no es octagón, es octaclón junior. Octaclón. Sí, para empezar. O sea, no tiene permiso. No tiene mi permiso, ni mucho menos. El único que tiene mi permiso es mi hijo, que es el hijo de octagón y lucha mejor que él mil veces. Ándale, así de sencillo. ¿Cómo puede hacerse llamar octagón junior con permiso de...? Pues de la mugrosa empresa AAA, que lo sacó porque sabe que le voy a embargar las oficinas. Ya. Por eso. Contestado, conciso, directo. No. Muy bien. Sin pena regular. Nada, nada. Todo muy bien. Oscar, te toca preguntar. Le preguntas a Miriam. ¿Está enchilado, Oscar? Estoy como en la academia con el nudo en la garganta. ¿Qué pasó, Oscar? No, ¿qué? ¿Sigues enchilado? ¿Qué? ¿Canta una canción de Toñita o come? Si dices que no te sabe ninguna, come. No, no, no le sople. ¿De qué Toñita? ¿De la de la tienda de la esquina o de cuál? Toñita, la de la academia, Toñita, la negra, la de Tantoyuca, ¿o de dónde era? De Veracruz. Ay, no, 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 sí voy a cantar, sí voy a cantar. ¿Sí vas a cantar? Sí, una que me sé porque en la gira. Porque las otras nada que ver, estas de mojadito y eso no. Ok. Pero una de la gira. Por favor, todos en silencio y disfrutemos de este homenaje a Toñita. No, es que no tiene canciones propias. ¿Puede ser la que sea? ¿Y de su amiga, Miriam? 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 No tiene, no tiene, no tiene. ¿Por falta de creatividad? No, no, una de la gira, una de la gira. Una de la gira. Lo que tú quieras. Quédate solito, quédate sin mí. Nadie te dará lo que yo a ti te di. No voy a comer nada de eso. ¿Qué serio? Está inventando. Así va, yo qué culpa tengo que cante esas cosas. ¿Ya nos pasaron las cucharas? ¿Yo qué culpa tengo que cante esas cosas? No, si se llama de mí, no te vas a burlar. ¿Producción? Chéquenle, chéquenle. Es la única que tiene. Le pusieron chazada ahí arriba y no. Tiene no renunciaré y soy. No, 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 no. Chéquenle bien en internet, chéquenle bien. Aquí la producción es... No, sí se llama... Se cambia la pregunta, parece que hay un cambio de pregunta. Sí. Adelante, por favor. Ay, no, ya estoy hasta llorando, mira del nervio. Ay, yo no quiero comer nada de eso. Sí, está muy fuerte. Pregunta a la producción que te cambie la pregunta. A ver. ¿Quieres que te cambie la pregunta? Sí, camarita. Sí o no, que me cambien la pregunta. Ah, la famosa camarita, qué bonito. Sí o no. Dí que sí. Ya dijo que... Sí, 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 sí. Dí que sí, así. Lo regañan si mueve la cámara, pero mira, la siguiente pregunta que hizo la producción y tú puedes escoger o cantas una de esas dos canciones de Toñita y algo que se acaban de improvisar es, ¿invitas a un dueto a Toñita o comes? Este... No, pues la invito, o sea. ¿En serio? ¿En serio? A que me haga coros. A que me haga coros. ¡Oh! Para que no digan que soy mala. La invito a que me haga coros. Es que no, yo no quiero comer nada de eso. La invito a que me haga coros. Haz la invitación. ¿Va la pregunta a la producción? Tú puedes bajar el balón como tú quieras. No, no le marquen. Ya le andan marcando ahí arriba. No, no, no. Solo. Al aire no. Al aire no. No, si no estamos en... ¿Qué pasa? No, no, no. Señorita, ya sabes cuál. Yo creo que mientras invites... Ay, qué fuerte. Si la invitas... ¿Y va a hacer coros? La voy a invitar a hacerme coros. Ah, ok. Sí. Qué fuerte. Ok, muy bien, respondió, respondió, respondió. Adelante, Miriam, te toca... Ay, qué bueno. Le preguntas al ingeniero Mayagoy, tía. La voy a invitar a barrer ya que se acaba el concierto. Nada de cierto. A ver, ingeniero. Ahí está, ya se la pregunté, ingeniero. A ver, ahí va otra, ahí va otra. A ver, ingeniero. ¿Cuánto cobran Cintia y tú, Kike, por una publicidad en Instagram o televisión? Ah, cómo les gusta. A ver, ingeniero. Ya metiendo a la esposa. Espérame. Para empezar esa pregunta ya me la habían hecho aquí, semanas anteriores. Lo único que cambió es que agregaron a mi esposa. Vimos que anduvo de vacaciones, ingeniero. ¿Cuánto? Intercambio, intercambio. ¿Cuánto, ingeniero? Vimos por ahí, flamitos. Números, queremos números. Ándale, tira el golazo. Sácalo el numerito. Échale los números. Sácalo los números. Sácalo, tira el golazo. Así ha incluido al esposo. A ver, también. Sí, esposo. Va, 7, 1 y 9. 7, 1, 9. Naranja, mantequilla y crema de avellana. Naranja, mantequilla y crema de avellana. Pues la mantequilla ya es feo, ¿no? Naranja. No está nada mal. Naranja, mantequilla y crema de avellanas. Basta medio acuoso la evacuación. Hasta rico va a estar eso. Aguando tanta mantequilla. Esta agua de que me está doliendo el estómago. ¿Quieres la mitad? No, no, gracias, gracias. Y crema de avellanas. Aprovecho, aprovecho. La crema de avellana es la que viene aquí a alivianar todo. Todo sabe mejor con crema de avellana. Así que vamos a ponerle harta crema de avellana. Jugo de naranja. Ahí está, jugo de naranja. ¿Y un chilito para que agarre sabor? No, no, no. Por favor. Para que amarre. Así está bien. ¿Cómo gustes? Ahí mero. Bueno, hasta eso no es lo peor que se ha comido. No, hombre. Aquí me han puesto de todo. Peores cosas se ha comido. Un poquito más de agua para que se pueda mezclar. Échale, échale. Y a ti sí te lo dio así entero. Es que salen los trozos completos. Guácala. Realmente la mantequilla directa es asquerosa. ¡Ah! ¡Ay, mamá! No, ingeniero. Ahí están los trocitos. La mantequilla así tan agria, así tan... Echa a perder su día, ingeniero. Ándele. Ayúdenme en Instagram, por favor. Ya estoy sufriendo yo aquí. Señoras, por favor. ¡Ay! ¡Ay, no! No, ingeniero. La mantequilla. Está en los trozos. ¡No, no, no! Ah, sabe como si fuera leche pasada. Muerde un chile, muerde un chilito. No puedo con esto. No, le toquenlo. Muy bien. Octagon, yo cumple aquí. Mira además esto. ¿Sí se lo preguntó? Sí. Adelante. ¿Cuál fue la última vez que te metieron el dedo? Espérame. Y dice dedito. Dice dedito porque sabemos que te gusta un poquito. Siempre he bromeado con eso de que me gustaron el dedo. Fue... Pero ¿cuál dedo? El chiquito. Dedito, dedito. Fue ayer después de por ti me casaré. ¿En serio? No, no es cierto. Pues mira, pues me preguntaron eso. Lo más honesto que voy a decir fue... Lo he dicho, ¿no? Es algo que hagas un martes en la noche. O sea, después de una boda, ingeniero, que te metes moli o algo así. O sea... ¿Cuándo fue? ¿Cuándo fue? La última vez que te metieron el dedito. ¿Puede ser en la nariz? Esa es la pregunta. No, el que... No, no. ¿A quién se refieren al... No, no. Al sin esquinas, ¿verdad? Al sin orillas. Ay, no. Al siempre sucio. Al ojo de tondera. Al cortamojón. Al cortamojón. Al cortamojón. Ya, bueno, ya, dale, 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 dale. A la que valleta de puro. ¡Al oscaro! ¡Al ojo de tondera de puro. ¡Ay, al frigor! Tú empezaste. Ya déjale... Sí, 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 sí. ¿Ya di cuánto come? Haz de... martes. Tienes que andar en un nivel de excitación de que, eh, anda guada, anda guada, métele ahí, marcha. Así nomás como votar. Ay, no. Mejor le saco el numerito, ¿no? No, ya. Lo ayudo tantito. No, ya, ya. Se la valgo, se la valgo. Es como ir a votar, octagonación. Se la valgo. ¿Hace año y medio? ¿Hace año y medio? Sí, un año y medio. Te hace falta una buena boda, entonces, otra vez. ¿A poco nunca el octagono así nomás para...? Ah, no, sí. Hace como año y medio. Ah, estaban en la misma boda, ¿o qué? Tomaron lo mismo. Digo, están las exóticas ahí. Ay, Dios. Ay, no. Hijo de... Ay, no, ya me dio. No, no, ¿por qué? Ya no se han manchado. Vele abriendo ahí a ese, por favor. Venga, venga. Vele abriendo el licuador a él, por favor. A ver. Vamos sacando. Es que esta son... ¿Da tu número celular o cumple? No. No, sí, dan los cambios. No. No, no, te llegan buenos mensajes. Qué crueles. Y le gusta, y le gusta que le manden packs de caballos. Digo, si lo dice. ¿Packs de qué? ¡Paco, ve! ¡Sácalo! Qué crueles. Muy bien. Manosanta. Manosanta. 10, 2 y 5. Durazno, 5, 2 y 10. ¿Me apoyas de este? A ver, ¿qué es? ¿Y más Chile habanero? ¿Chile habanero? Oye, me duele la palza. Durazno, Chile habanero y camote. 2, 5 y 10. 2, 5 y 10. Durazno, Chile habanero. Chile habanero. El que tú quieras. 1, 1, 1. El más chiquito. Sí, el más chiquito. Ahorita va ese para la próxima boda. No, le gustan los deditos ¡Hombre! ¡Ándale! Imagínate que es una salsita, hombre ¡Échale agüita, por favor! Vamos, Adrián Marcelo Apóyalo, por favor Claro que sí, ingeniero Déjame nomás aquí Agüa estofada Y vamos a perder ¡Hombre, qué color! ¡Qué color! Me asustaría, naranjita Y no le licuaste bien Y no, no El chiste es que venga así como especito, ingeniero ¡Ay, con eso! ¡Ay, con eso! ¡Fondo, fondo, fondo, fondo! ¡No le tomó! ¡No le tomó! ¡No le tomó más! ¡No, sí trae! ¡Ay, Dios, qué asco! ¡En serio, guácala, ingeniero! Vamos, una pequeña pausa Porque al regresar aún hay más Instagram, vayan Oiga, no me merezco ese pierrotazo, por favor Tenemos la actualización ¡Ah! No, no me digan eso No, no me digan eso La ha truqueado eso, ¿verdad? Pues bueno, apóyenme No sean así, queda una hora de programa, por favor Por favor Que no quede ahí de este lado, por favor Confío en ustedes Vamos, una pequeña pausa y regresamos Esto es Es En Serio Esto fue Cometelo o escúpelo Quédense con nosotros Y opinen en redes sociales Con el hashtag Es En Serio ¡Gracias! 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 Buenos días, les saluda Lisbera Sboralska, esto es Telediario al Minuto. Un feto fue localizado en una jardinera del centro del municipio de Guadalupe, a escasos metros de la clínica 32 del IMSS. El reporte llegó a la central de radio y los policías acudieron a la calle Jiménez entre Arteaga y Cuauhtémoc y justo debajo de una jardinera se encontraba el feto envuelto en una playera negra cubierto entre las plantas. Los policías estimaron que el bebé tendría entre 6 y 7 meses de gestación. La Secretaría de Relaciones Exteriores, a través de su consultor jurídico Alejandro Celorio, aseguró que México está listo para afrontar cualquier escenario al que la defensa legal, las empresas fabricantes de armas demandadas por comercio inteligente e negligente intente llevar el juicio. Incluso una guerra sucia, se dijo, donde se señale al gobierno mexicano como corrupto. Indicó que reversiblemente presentarán dos defensas. El clima con Jessica de Luna. Saludo con muchísimo gusto a todo el público de Es En Serio, a través de este apunte meteorológico. Para mañana viernes, el pronóstico de lluvia será el común denominador, aunque durante las primeras horas esperamos un porcentaje bajo de un 30%, va a ir aumentando sobre todo durante la tarde y noche hasta un 50 o 60%. La temperatura inicial estará marcando los 23 grados, la máxima los 29. De igual manera se conserva el tiempo cálido durante el periodo de la tarde. Ya estaremos cerrando con 26 grados. Es un apunte meteorológico que sigan pasando una excelente noche. Hasta aquí la información. Recuerda que es en casa, que es en el 6. Buenos días. ¿Por qué el fuego de Takis es único? Porque nosotros lo creamos. Lo hicimos más picante, crujiente, intenso y hasta lo domamos. Tanto que ha hecho al mundo arder. Takis, los creadores de fuego. ¿Me pasa la mayonesa a barbecue? Es sabor guacamole. ¿Por qué dije barbecue? Mmm, mayonesa a barbecue. Habanero, ¿no? Más mayonesa a barbecue. Digo, chipotle. La nueva mayonesa a barbecue ya está en boca de todos. Mayo Sabores Macorven. Transforma el sabor. ¿Quién se acabó la barbecue? Impercaucho. El impermeabilizante que cuida tu planeta. Fabricado con caucho reciclado. Reduce el paso del calor, frío y ruidos. Fácil de aplicar. No requiere tela de refuerzo. Es más económico, más térmico y más impermeable. Cubeta de 12 años por 599 pesos. Y cubeta de 7 años por 499. Llámanos al 81-200-26400. Recarga tu poder de elegir. Movistar Libre en prepago es el único con el que puedes mover tus datos para navegar, para video, activar y desactivar apps y hasta elegir tu vigencia. Tú tienes el poder de elegir con Movistar Libre. Visítanos. Movistar se mueve contigo. La mejor polémica del fútbol regio la encuentras en Fútbol al Día. El periodismo irreverente de Santiago Furcade. El debate de Jesús Barrón. La crítica de Aldo Rodríguez. Y el análisis de Claudio el Diablo Núñez. Si algo pasa en Tigres y Rayados, seguro fútbol al día lo sabe. Lunes a viernes a las 3 de la tarde. A través de Canal 6. En Fulo Gasolineras, catalizamos nuestras gasolinas con Ful Energy Veracron. Aditivo más catalizador. Más ahorro, más potencia y cuidado en medio ambiente. ¡Compruébalo! Fulo Gasolineras, llenamos tu confianza. Por el lado que lo veas, el gran sinfín de ofertas de FAMSA te da más. Más ahorro y más promociones como esta. 30% de descuento a crédito y de contado en selección de mini splits, aires acondicionados, aires lavados y ventiladores. Haz tu compra inteligente en FAMSA. ¡Siempre! Las enfermedades pueden esconderse en muchos lugares, pero ahora el COVID-19 se topa con pared. Con Vinimex Total Antiviral, la pintura que reduce los virus y bacterias en tus paredes, incluyendo el COVID-19. Protege a tu familia con Vinimex Total Antiviral y antibacterial. ¡Así de fácil! Y sin pagar más. Solo en cómics. ¡Uy! Muchas veces me preguntan si mi pelo es natural. ¡Claro! Como mi crece, porque sus ingredientes son 100% naturales. Llevo más de 15 años usándolo y por eso luce brillante, hidratado, con fuerza. Y para los hombres, crece Max. Es el Max potente contra la caída. El pelo más largo y fuerte, con crece, sigue creciendo. ¡Qué feo que nomás vengas a mi casa a ver BTV! Pues claro, si tiene mis canales, series y películas exclusivas favoritas. Pues si tanto te gusta BTV, vienes de contratar el tuyo, meterle hartas recargas para que veas tus programas favoritos, contenidos exclusivos, hasta tus caricaturas japonesas. Ya te dije que yo soy chino. Es bien economiquísimo y además siempre pago. En un mundo de ilusión, cántale. BTV, la mejor televisión, al mejor precio. Esporate, te lleva a la Copa Davis. Escanea el código QR de cualquiera de sus sabores. Completa la palabra Esporate y participa en la promoción para ganar uno de los dos paquetes dobles para asistir a las semifinales y final de la Copa Davis en Madrid, España. Además, podrás ganar muchos premios instantáneos. Resultados, 19 de noviembre. Esporate, patrocinador oficial de la Copa Davis. Para aliviar todos los síntomas de la gripa, necesitas más que un analgésico. La fórmula de Nex tiene paracetamol, clorfenamina, penileprina y cafeína. Cuatro activos para aliviar todos los síntomas de la gripa a partir de 30 minutos. A los síntomas de la gripa, Diles Next. Si no ves el nuevo Adivigana, te estás perdiendo de esto. Puebla tiene la pirámide más grande del mundo. Puebla tiene el Popocatépetl. Popocatépetl. ¿Qué? ¿Popó? ¿Popó? Adivigana, los lunes, miércoles y viernes, 5 de la tarde, Canal 6. Abivargas y Big Neurosis va a estar en Adivigana mañana a las 5 de la tarde, no se lo pueden perder porque va a estar increíble. Hay que... No. Hay que ver. Hay que ver qué opinan en redes sociales con el hashtag, es en serio. Hay que ver, hay que ver. ¿Qué nos dice la gente, por favor, de este lado? Claro que sí, ingeniero, por aquí, gane ya. Dice, así suena mi tierra, su show es espectacular, tus admiradores aquí presentes, gracias por invitarlo al programa, esto es para ti, Oscar. Ándale. Muchas gracias, les mando un beso enorme a Sedita Llavero, que sí, acabo de estrenar en la Ciudad de México un show que se llama Así suena mi tierra, que es un formato como Mist, yo soy uno de los integrantes de Mist, este show muy famoso allá en la Ciudad de México, y sentí que el mundo regional necesitaba un show de este tipo, un show de Don't Stop Music, hacemos 40 canciones en hora 20, y pues metemos canciones de La Arrolladora, del Recodo, de Vicente Fernández, Alejandro Fernández, Pepe Aguilar, y bueno, ya tenemos fecha, el 19 de noviembre en el foro Total Play 2, ahí los espero a todo mundo con el show Así suena mi tierra. ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Qué chula! ¡Perfecto! ¿Tenemos más tweets? Ingeniero, sí, por acá dicen, Octagon Recuerdo, las grandes luchas en los noventas, ¿qué tanto están arregladas las luchas y cuánto es lo más que te han pagado por apostar tu máscara? ¡Oh! Directo a la yogurada. Oye, ya se lo hubieran puesto en la... Va a tomar, va a tomar. Lo hubieran puesto en la de cómetelo, escúpenlo. Sí, ¿verdad? ¿Cuánto cobraste? De hecho, también hablaban de una de las declaraciones que hizo el Pirata Morgan Octagon con respecto a eso, sobre todo en las de, en las de duelos importantes. No, lo que pasa es que Pirata Morgan cuando hizo ese tipo de comentarios, ya ves que es toda la mitad de la pandemia y se subió con el escorpión dorado y era para ganar, para ganar por polaridad, pero yo les vuelvo a repetir, aquí no se cobra, aquí no se hace apuestas ni nada. El que tiene, el que tiene más condiciones, el que tiene más conocimientos arriba de un ring, es el que gana. Aquí, yo la verdad, yo nunca me prestaría a hacer un tipo de fraude, porque para mí lo más importante es el público. Muy bien. ¿Cómo está el tema de poder debutar? Te piden por ahí payola, ¿se da este tipo de prácticas y malos manejos que en algunos otros deportes pues sí son muy comunes? ¿Qué es payola? La nita. ¿Quieres debutar? ¿Quieres que te demos a conocer? ¿Tienes que mocharte para nosotros lanzarte a la fama? No, no, lo que le pasó a Ed y a ella, yo creo que aquí lo importante es, bueno, en el caso mío, yo doy clases los martes y los jueves, ahí está conmigo mi hijo y están muchachos que quieren ir a aprender con mucho gusto, yo no les cobro absolutamente nada, para mí es muy importante que la lucha siga perdurando, que crezca y que crezca y conocimientos que yo tengo poderse los compartir a alguien, es que mi legado va a seguir creciendo toda la vida. Aparte de tu hijo, ¿has visto que algún joven llega contigo que tenga las habilidades y que tú digas, ¿sabes qué? A esto le voy a apostar, lo voy a padrinar. Ahorita, o sea, son chavos que acaban de... son nuevos, prácticamente son chavos nuevos y no se ve en corto plazo, llevamos cuatro meses entrenando, es muy poco tiempo para decirte si un muchacho tiene la actitud para poder debutar y que sea algo importante dentro de la lucha libre. ¿Cómo es el entrenamiento? No recuerdo que te había preguntado pero nos contaste cómo es el entrenamiento. Empezamos el entrenamiento con funcional, todo lo que es funcional, las escaleras, la cuerda, corremos, brincamos, hacemos tipo la llanta grande se le pega con mazo, tenemos llatacitas donde brincamos, bajamos, subimos, bajamos, eso es lo funcional y después arriba de un ritmo se le llama tombly, todo lo que te enseñan cómo debes de caer, cómo debes de... hay gente que no sabe aventarse una marometa, eso tienes que enseñarles desde el principio. ¿Cómo le pierdes el miedo a lanzarte un mortal invertido desde una tercera... Cayéndote, te tienes que subir y quieres sentir el fregadazo y eso se te quita el miedo y ya después les vas enseñando cómo tienes la técnica, cómo la tienes que hacer para no lastimarte. Justamente eso fue lo que posicionó a los luchadores mexicanos, esta capacidad para hacer esas acrobacias, vemos también por ejemplo la irrupción de un místico, por ejemplo cuando llega ya la WWE como lo que causa, pero que viniendo de un experto como tú de una gran figura, ¿cuál crees que es el principal diferenciador entre la lucha mexicana y el wrestling de Estados Unidos? Bueno, mira, la lucha americana es más que todo fisiculturismo, son gentes muy grandotas, cuerpos muy grandes y en el caso de nosotros es muy importante la esencia de la lucha libre mexicana es la llave y la contrallave mucha gente dice que nos ponemos de acuerdo no, lo que pasa es que yo te voy a aplicar una llave y antes de ponértela al 100% tú tienes que buscar la salida de esa llave y aplicarme otra llave por eso es que dicen que nos ponemos de acuerdo pero hay una llave y una contrallave esa es la esencia de la lucha libre en México la lona, ¿no? también pegado a la lona sí, todo es eso es maravilloso lucha grecorromana olímpica, grecorromana entre colegial y profesional que chula tenerte aquí octagón somos gran fan tuyos y también tuyos Miriam y Oscar y hay gente que es muy fan y está mandando preguntas esta pregunta es para Miriam y dice mi pregunta una pregunta para Oscar Jiménez y Miriam volverían a estar en la academia se dice que se hará una academia VIP para los 20 años ojo ándale Miriam yo volvería a repetir la experiencia pero en la academia que ya estuve o sea si hubiera otra academia no creo me gustaría estar como juez ya estuve tuve la experiencia de estar como juez en la academia 10 y me gustó mucho pero volver a pues no no puedo porque pues ya tengo mis hijos como juez sí estuve como juez en la academia 10 con Marta ¿cómo está el tema con los jueces? ¿les hacen llegar? ¿les pasan una directriz? no, para nada ¿qué es lo que tienen que decir? ¿quién tiene que ganar? no, no, no nos dejan ser cuando yo estuve de juez estuvo Marta Sánchez Julio Preciado estuvo Cruz Martínez Yair y yo y la verdad es que fue una gran experiencia no sé qué me pone más nerviosa si estar arriba del escenario o estar como juez porque es una sí porque es una gran responsabilidad estás tratando con sueños entonces tienes que tener el tacto para hacer una crítica que sea una crítica constructiva y que ayude a crecer no a truncar sueños qué importante es lo que mencionas porque a nosotros los curados nos despedazaban nos despedazaban sí, sí, sí ¿te tocó a ti Gabito? a mí me tocó Gabito y me tocó Agatha Tañón y Chacho Gaitán ¿Lolita no te tocó? Lolita era la directora de mi academia pero yo recuerdo que me daba pánico escénico porque sabía que me iba a salir y me iban a destrozar entonces yo escuché comentarios de no sé qué estás haciendo aquí no sé quién te dijo que cantabas para qué ¿por qué está aquí Oscar? era así sabes yo todo asustado y sabiendo que te estaban viendo millones de personas lo sentí aquí en el estómago como ahorita el chile que me acabo de comer me vas a sentir más rico cuando sales es correcto se está acordando de hace un año y medio comentabas que te gustaría tener una familia grande actualmente tienes dos hijos pero sabemos que sufriste mucho para que llegaran esos dos hijos y tuviste experiencias un poco difíciles ¿nos puedes platicar de ellas? sí primero tuve a mi hijo Franquito que ya tiene 10 años y después tuve tres pérdidas tres embarazos que fueron pérdidas y después llegó mi hija Sofía que está por cumplir dos añitos y que pues fue un verdadero milagro bueno todos los bebés son un verdadero milagro todo lo que pasa y todo lo que no pasa para que ocurra el milagro de la vida la verdad es que las mujeres debemos de sentirnos orgullosas de ser mujer y de poder ser ese pues dar vida ¿no? a otros ahí están mis hijos preciosos que Dios me los bendiga los amo con todo mi corazón y la verdad es que soy la mujer más feliz del mundo mi esposo me ha hecho la... mira nada más esos ojos además o sea me la hicieron me la hizo Diosito después de todo lo que batallé a detalle si tiene los ojitos azules este y bueno pues que te puedo decir estoy enamorada de mis hijos y pues le doy gracias a Dios por darme un gran esposo por darme unos hijos tan hermosos una gran familia yo creo que la realización como mujer pues no solamente es en el sentido profesional sino también en el personal y pues no he tenido bendición más más grande y más maravillosa que el ser mamá las tres pérdidas que tuviste fue por desprendimiento fue un accidente fue por... ¿por qué fue? mira la primera fue un aborto que le llaman aborto natural o espontáneo de un mes como un mes y medio más o menos todos fueron como de ese tiempo de un mes y medio más o menos este el segundo fue un embarazo ectópico este y estuve después me hicieron un estudio para ver cómo habían quedado mis trompas porque en un embarazo ectópico puedes perder una de las de las trompas donde sucede el embarazo ectópico este gracias a Dios me la pudieron conservar y me hicieron un estudio que se llama histerosalpingografía claro todos los todos los casos en todas las mujeres son diferentes yo ahora comparto mi experiencia como testimonio de fe para todas las mujeres que llegan a atravesar por situaciones tan difíciles y tan duras que de repente cuando nos suceden no queremos hablar de ellas de repente te preguntan ¿y cuándo viene el hermanito? ¿y cuándo viene el hermanito? y no y a veces sí, lo reprime sí, y a veces no hablamos de todo eso hasta que lo pasas y lo superas después de ese estudio pues ocurrió el milagro que me embaracé de Sofía de manera natural como fue de mi hijo Frank pero pues por eso hay mucha diferencia de edad entre uno y otro Frank tiene 10 Sofía está por cumplir dos años y pues le doy gracias a Dios de darme la oportunidad de que de ser mamá de un niño de una niña porque yo quería saber que era esa experiencia este y pues si Dios nos bendice con más hijos pues bienvenidos porque pues sí me gustaría a mí tener una familia grande como como la que yo tengo que bonito nada más le faltan 6 nada más para llegar los 8 como mis hermanos no, de perdido este pues unos 4 ¿no? yo creo de perdido ¿sabes qué me gustaría mucho? me gustaría ¿saben? este tener un embarazo doble ¿de gemelos? ¿cuántos o gemelos? me encantaría tener una niña y un niño ¿te puede someter a algún tratamiento? sí, sí se puede pero pero Sofía se ha portado tan mal el ingeniero Mayagoytea va a tener próximamente gemelos felicidades ¿a poco sí? aquí la exclusiva lo dijo Jorge Clarividente Noemí Balaví aquí la escuchó primero gemelos para el ingeniero Mayagoytea Jorge Clarividente dijo que iban a ser es correcto todavía no sabemos ¿verdad? todavía no todavía no sabemos vamos a saber yo creo que en 4 semanitas más pero lo que Dios mande que venga Sanito muchas felicidades así es octagón hijos sí, tengo muchos los reconocidos los reconocidos los reconocidos esta vida es mucho te queríamos ayudar te queríamos ayudar te voy a decir íbamos a ir escalando estas preguntitas pero llegaste directo te voy a contestar tengo 10 hijos 10 hijos y por ahí han a unos en Estados Unidos otros aquí y mi hijo el hijo de octavón que anda pegado conmigo contestá tu pregunta vamos una pausa vamos una pausa y regresamos con más de Es En Serio le mandan la nita oye quédense con nosotros que aún hay más de Es En Serio y de nuestros invitados opinan en redes sociales que todavía queda para más Es En Serio te presentamos el sistema multifuncional más completo para la cocina Max Caloric es la única freidora de aire y horno al mismo tiempo cocina más rápido que nunca sin agregar ni una gota de aceite ni calorías mira esto es un pavo de 8 kilos a usted seguramente le han engañado diciéndole que si usted tiene una freidora de aire como esta podría cocinar todo lo que quiera acaso un lomo de este tamaño cabría aquí obviamente no nos da la capacidad y mira una pizza mide broma se lo demostramos el tamaño si importa si lo ordenas recibirás la freidora de aire y el más completo horno Max Caloric con la rejilla para freír la charola la charola para hornear y el libro con deliciosas recetas con un 30% de descuento queremos que llames antes de los siguientes 20 minutos y recibirás el paquete Max Caloric de lujo completamente gratis es la charola para sellar la charola para que logres texturas de chicharrón frito pero con aire el asador para rostizar contenedores y mangos profesionales pero espera si eres de las primeras 80 personas en marcar no lo recibirás con un 30% ni con un 40% escucha solo ahora con un 50% de descuento hasta agotar existencias págalo en pequeñísimas mensualidades y además recibirás sin ningún costo Hadesmart el sartén la cacerola el wok la tapa transparente y la tecnología de sus mangos retráctiles en Max Caloric cabe la batería completa sencillamente son Hadesmart así de fácil recuerda la garantía 100% se ve directo úsalo prepara tus platillos favoritos por 30 días si no logras todo esto te devolvemos todo tu dinero corre a marcar come lo que te gusta pero sin grasa con Hadesmart y Max Caloric empecé a creer por una pelea octavos de final y vamos perdiendo y el Coribac lanza el balón al fondo y cuando viene que le clavo un gancho yo creí yo pude justo lo que le metí en caliente.mx descarga la app regístrate y obtén 400 pesos de regalo celebrar un cumpleaños es celebrar la vida es honrar el pasado y el futuro a la vez es celebrar los milagros cotidianos de nuestros héroes anónimos hoy se cumplen 80 años 80 años compartiendo historias con cada mexicano por eso amamos esta tierra maravillosa queremos cumplir 80 años más nuestro cumpleaños es también tu cumpleaños Coppel 80 años de historias en buenas noches Don Femat nos acompaña el rapero e improvisador Rapde es más hermosa son de donde yo nací de Guadalajara viernes al terminar el show el musical por canal 6 este 6 de octubre te invitamos a la gran inauguración de la Liga Mexicana del Pacífico en el Palacio Sultán Sultanes de Monterrey contra Charros de Jalisco hora feliz a partir de las 5.30 de la tarde y previo al juego un gran show inaugural boletos en taquilla y boletomóvil.com yo soy Sultanes todos somos Sultanes en buenas noches Don Femat nos acompaña el rapero e improvisador Rapde es más hermosa son de donde yo nací Viernes por la noche por canal 6 regresamos con más de ese en serio vamos a ver esa encuesta cómo va por favor quiero ver directamente es en serio ya tocaba ingeniero es en serio 94 por eso cuando lo platicamos en la junta dije si lo quieres llevar a una encuesta yo soy el más feliz la gente quiere ver ahí creo que hasta mi esposa y mi mamá votaron porque me pegaron a mí 5 años mira antes de que los cumplieran 5 años vas a ser ahora no sé que vaya a pasar puede dar la vuelta pero la producción aquí como la elección del 88 mi buen octagón ya estaba ganado Diego Fernández de Ceballos ay Dios santo tenemos tweets sigan opinando con el hashtag es en serio vamos a ver que nos preguntan en redes sociales yo ya estoy preparando mi pechito derecho ingeniero dice octagón ¿tienes conocimiento de que hay un tipo defraudando a la gente con el nombre del hijo de octagón? no el hijo de octagón es mi hijo es correcto pero hay alguien que esté haciendo el octaclón es el que te decía yo octaclón junior es el que ahorita ya tiene su demanda también puesta y a la misma la fraudulenta triple A también la demanda porque metieron a esa persona cuando yo soy el dueño del nombre platícanos octagón ahora sí desplayate ¿qué pasó con la compañía a la que le acabas de ganar la demanda? ¿cómo empezaron los problemas? ¿en qué momento? cuando murió Toño Peña ahí murió ahí empezó el problema porque la familia ¿tú eras como un socio? ¿tú estabas dentro? no era socio ¿era socio? Conan tu servidor y no pero yo puse el dinero ¿tú pusiste los billetes? yo puse el dinero para hacer esa empresa ok y entonces era 33 33 y 34 Toño era de palabra antes había palabra no era de un papel ahorita ya hay que firmar todo porque con la chica está todo antes en servilletas se hacía sí era de palabra pero muere Toño y entonces queda en manos de la familia una familia que se dedica nomás al dinero no respeta el luchador es la materia prima y sin la materia prima no hay promotores no hay marcas no hay nada ellos empezaron ese tipo de cosas y ahorita todos los luchadores las grandes estrellas estamos como luchadores independientes desde el Hijo del Santo Blue Demo Fuerza de Guerreras pero que te pidieron que fue lo primero que hicieron cuando fallece don Antonio que fue es la primera acción que dices que es lo que no te parece correcto no me pareció que me dijeron que ya no había planes para mí así me dijeron ya no hay planes para ti y me dieron una patada dije ah sí pero páganme y no nomás una patada y entonces ahí empezaron los problemas hace cuántos años fue esto fue en el 2014 o sea llevas siete años en demandas siete años sí ya les gané ya les gané ¿cuándo les ganaste? les gané el año pasado o sea duró seis años la demanda sí ¿cómo logras ganar esta demanda? pues con lo que te platicaba de la asociación que tengo mis abogados sí y este afortunadamente para tener un abogado primero que tiene que ser tu amigo para que no te dé la vuelta y este tipo de gente mis abogados son abogados muy experimentados y que tienen mucho 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 talento y mucho camino recorrido y afortunadamente les gané y por eso es que te decía yo que les gané las demandas y como no han querido pagar les voy a embargar las oficinas tengo una duda ¿cómo es que tú puedes ganar esta demanda si no hay un papel firmado y tienes una máscara? ¿cómo se lleva un pleito de este tipo para un luchador que oye yo soy octavón esta es mi cara o sea esta es mi máscara y reconozcanme esta parte que es lo que se me ve ¿cómo es? ese en el inductor que es la propiedad intelectual todos los luchadores y artistas y todo debemos de estar en inductor entonces debe de ser desde fechas ininterrumpidas los años ininterrumpidos yo soy octavón desde 1989 y la triple A la hice en el 92 a finales de 92 no existía la empresa triple A ellos dicen que ellos que el nombre les pertenece pues ¿cómo? y yo soy octavón yo soy estrella desde el Consejo Mundial de Lucha Libre de la Arena México entonces ¿en qué momento sus fechas quieren compararlas? no hay fechas yo soy octavón desde el 89 y yo hice la triple A a finales de 92 entonces en esta demanda ¿qué ganas? ¿ganas por el nombre de octavón y ganas por la lana que tú pusiste para fundar la empresa y lo que ahora vale? sí no por 20 más de 20 años de trabajar una indemnización ¿estamos hablando de una cantidad de millones? sí, claro claro y en estos momentos ¿la empresa tiene ese recurso? sí pues si no lo tiene le voy a fregar las oficinas no te preocupes te voy a embargar las oficinas ya estamos por embargar en unos días más ¿hay otros luchadores en esta situación igual que tú que también tengan demandada a la empresa? demandas hay muchas por el nombre sí, demandas hay muchas pero por ejemplo gente que se acerca conmigo para que les demos la asesoría legal de mis abogados está el cibernético está el mesías está máscara sagrada hay mucha gente octagoncito también está conmigo mucha gente que estuvo defraudada por esa empresa entonces se le estamos dando la asesoría y hemos ganado todos los casos o sea que esa empresa mugrosa ya me los voy a fregar para acabar pronto ¿sí? y ahorita la forma que lo vamos a hacer es embargarle las oficinas el próximo paso es embargar ¿y habría un plan para entonces para crear una nueva empresa? ¿cuál es el siguiente movimiento? pues fíjate que ahorita antes de la pandemia claro ¿no? ahorita está todo parado pero la mayoría de nosotros los luchadores tenemos nuestros propios nuestras propias este... promotoras compañías sí, promotoras entonces yo yo tengo la promotora legado dragón y yo le doy trabajo a mis compañeros por ejemplo Tinebla tiene full y le da trabajo y nos vamos dando trabajo nosotros mismos ya no necesitamos de los promotores explotadores lo que estamos haciendo es que nosotros los mismos luchadores nos estamos dando trabajo a nosotros mismos genial, genial lo que está pasando en la música maravilloso parecido también Miriam en algún momento te llegaste a pensar o te llevó a pasar por la cabeza de mandar a TV Azteca con lo que te estaban haciendo mira no fue la empresa fueron personas que no supieron manejar nuestras carreras porque no tenían la experiencia y yo creo que es de bien ha sido ser agradecidos digo independientemente de todo lo que lo que pasó pues la empresa me dio la oportunidad hace pues ya casi 20 años y obviamente la gente yo nunca me he querido desgastar con esas situaciones que ahorita decía Octagón que tus abogados deben de ser tus amigos yo estoy casada con mi abogado que es mi esposo y somos gente de trabajo somos gente de bien que bueno pues que yo siempre he dicho que pues que es de bien ha sido ser agradecidos no hay una forma de a pesar de que todo lo que haya pasado de todas las injusticias y abusos hace ya un rato comentaban de otro tipo de abusos en mi caso hubieron abusos de poder no este injusticias pero pero también hay que ser muy consciente que me dieron la oportunidad y me la dieron a lo grande con un gran proyecto que es la academia y a mi no me gustaría como pues caer en ese tipo de cosas legales porque pues es como un poco desvirtuar lo que es el proyecto y es un proyecto al que yo le tengo cariño y le tengo agradecimiento y así va a ser siempre muy bien muy bien pensado se gana más trabajando mira que bonita reflexión Oscar una noche inolvidable 2012 tu gira tuviste por Guatemala tuviste una gira bastante interesante El Salvador cuéntanos de esta gira bueno pues fue cuando estábamos nosotros en la agrupación de Toby de hecho también estuvimos acá en Monterrey recorrimos todo el país fuimos a Centroamérica partes de Estados Unidos yo tenía 23 años y fue fue inolvidable fue muy hermoso creo que el público en Centroamérica siempre recibe a a los artistas con mucha euforia con muchas ganas y bueno tuve la fortuna de ir con mis cuatro hermanos que digo ya no estamos juntos en el grupo pero nos seguimos viendo Matías por ejemplo ahorita está trabajando conmigo en mi proyecto de Oscar Jiménez y de Así Suena Mi Tierra está desarrollándome como artista él es manager de Yuridia también bueno Agustín está en España haciendo El Rey León yo estoy en Mist y promocionando mi música y creo que fue una gran bendición el haber compartido toda esa locura porque teníamos 22 años una boy band y también llegábamos y nos arrancaban la ropa y nos arrancaban las cadenas sexo, drogas alcohol sexo, drogas y rock and roll ¿cuántos hijos dejaste ya? ¿te mandé? ¿cuántos hijos dejaste ya? dice que 15 que 15 y en dos años ándale usted se cuese aparte don Octagoné yo amo Centroamérica yo amo Centroamérica Guatemala, Salvador, Honduras todo también Sudamérica siempre es gente muy cálida se come rico y la he pasado muy bien la verdad en mi carrera ha pasado más como no tienes trabajo de repente un proyecto ahora con la pandemia fue terrible ¿no? sí, me imagino y fui a dar a un proyecto que no me encantó y que la pasé muy mal en Estados Unidos y ya quería abandonar la carrera ¿qué era? me invitaron a un canal de televisión allá a un reality a cantar y dice ¿cómo después de 11 años me voy a regresar a cantar a un reality? pero la verdad fui o sea ¿pero era más por tema personal o era por todo lo que involucraba el reality como se estaba desarrollando? era por cómo se estaba desarrollando y porque no tenía ingresos yo tengo tres hijos y tenía que o sea llevaba un año sin trabajar y ¿qué hago ahora? ¿tu profesión? estoy parado en la Ciudad de México fui medio COVID allá bueno una serie de cosas que al final no pude ni trabajar bien y dices ya o sea llevo tantos años la gira y cantas nos tocaba cantar en el Auditorio Nacional pero luego también tuve que cantar de nuevo volver a empezar a cantar en un bar para 500 personas y me aventé a 3 años y luego llega Mist y luego llega un momento donde dije el año pasado basta me voy a regresar a Guadalajara voy a poner un negocio y a estar un poco más cerca de mis hijos que viven allá pero ya sentía la soda aquí en el cuello y bueno de repente hablando de todo esto de cómo funciona ahora la industria del entretenimiento dije por qué no tengo la vida que quiero por qué no estoy como quiero por qué no estoy viviendo como quiero también de la música tengo canciones tengo amigos tengo conocidos trabajo en un show que es Mist que es muy ácido y que están invitados todos me encantaría que fueran a vivir la experiencia del show y me puse a estudiar que cómo funciona la industria de la música de dónde se gana quién lo gana quién es el promotor cómo gana el promotor y con Matías y con Diego Robles que me está viendo ahorita que es mi manager formamos un plan de trabajo fuimos con unos inversionistas que son la gente de Mist y les presenté y les dije miren quiero hacer esto vamos a ganar de esta forma hay que trabajar de esta forma estas son mis canciones y vamos a invertirle todos qué les parece entonces me lo aceptaron música esencial los productores de música esencial se les agradezco ¿te hubieras hecho promotor de lucha libre? pues mira no descarto la idea a mí me encanta el comercio ahí están los billetes octavón platicamos a la salida Oscar necesitamos ir a una pausa la última pausa del programa al regresar más adelante nos vas a cantar por supuesto queremos que nos digas cómo escogiste tu canción para la entrada para tus luchas la bamba y queremos platicar de muchas cosas más tenemos tweets y además yo ya vi que yo ya vi que le va a tocar lo que él preparando esa va a poner bueno vamos a ver cómo está la encuesta ahí está nada más 68 ahí nomás quedó pero si se movió si se movió ah bueno entonces si puedo todavía librarla todavía podría librarla en este corte ayúdenme para librar para que quede más cerrada entonces bueno sería la cruzazuleada histórica si pierdo esto yo le voy a la América y le pasó justo al cruz azul vamos a una pequeña pausa y regresamos no me falle no haya ni voten a la encuesta de instagram arroba multimedios tv quien recibirá este golpe de octagón hashtag es en serio regresamos existen aparatos en el mercado que solo permiten que hagas abdomen pero desparramado en el piso o cardio pero también son carísimos y ni hablar de fortalecer los pectorales o el tren superior no más pretextos DC a la actividad física hoy te vamos a presentar el más completo el más económico el mejor gimnasio del mundo mundial en casa el nuevo sistema INFIT es un sistema con resistencia asistida 230 grados quiere decir que a la hora de hacer la abdominal bajas mucho más que cuando lo haces en el piso y logras estirar completamente el abdomen y la espalda en casita lo puedes hacer y por supuesto solamente 15 minutitos más de 6 ejercicios diferentes y estiramiento lo podemos usar desde el niño más pequeñito hasta el abuelito son muchísimos ejercicios en uno solo no tengo que pagar una suscripción al gimnasio puedo hacerlo viendo la televisión escuchando música mira puedo hacer abdominales cardio me ayuda para mi corazón ejercita todo el cuerpo cuando yo bajé esos primeros 30 kilos todo todo mis piernas mis brazos todo el abdomen todo lo he tratado de fortalecer con una ayuda como Infit bueno ha sido muy muy fácil queremos que seas una más de las miles y millones de personas que hoy usan Infit el más completo gimnasio en casa únete a nuestra campaña Pro Salud hoy recibelo con un 50% de descuento si a mitad de precio pero tienes que llamar antes de los siguientes 20 minutos lo vas a poder probar por 30 días tan solo 15 minutos diarios y si no ves ningún resultado en el cuerpo o en la salud tanto tuya como de tu familia te regresamos tu dinero sin hacerte ninguna prensura logra el cuerpo que siempre soñaste con Infit más de 10 ejercicios y 3 diferentes niveles y todo esto a mitad de precio si a mitad de precio marca ya marca ya en Bosque Mágico Coca-Cola ya abrimos consultad nuestros protocolos horarios y promociones en nuestras redes sociales Bosque Mágico sus puertas abren de la familia Jade Cook llega a tu cocina el más completo set de alta gama y máximo lujo Jade Chef es el kit de lujo de Jade Cook es un set de 10 piezas mucho más profesionales no guardan olores ni sabores fácil de lavar mangos de acero inoxidable que aparte no están atornillados están remachados no se le van a caer ni se van a aflojar son 10 piezas 3 sartenes de diferentes capacidades donde podrás pisar el alimento que quieras un sartén profundo de 24 centímetros donde cocinarás hasta para 6 personas el wok de 28 centímetros para saltear verduras la sopera de 20 centímetros con capacidad de 2.1 litros y la cacerola familiar de 6.4 litros 3 tapas que son perfectas para cualquiera de las piezas de Jade Chef y se convierten en una olla a presión sus mangos de acero inoxidable no se calientan su nueva base de inducción para cocinar en este tipo de estufas pero también en estufas de gas eléctricas o en el horno corre a marcar si lo haces antes de los siguientes 10 minutos recibe el set completo de Jade Chef solo hoy con un 50% de descuento y además págalo en pequeñas mensualidades pero espera si llamas ahora recibirás el más seguro y moderno juego de utensilios para la cocina de 5 piezas contiene la espátula la cuchara multiusos la cuchara para pasta el cucharón para servir líquidos y la cuchara ranurada ponle máximo lujo y tecnología a tu cocina llamando en este momento solo 10 minutos de una imperdible oferta el set de lujo de Jade Chef de 10 piezas con un 50% de descuento y de regalo el más completo y resistente juego de utensilios Jade Cook y por si fuera poco podrás pagarlo en pequeñas mensualidades que esperas corre a llamar canal 6 la tele en vivo la vida en vivo estamos en la recta final de Es En Serio queremos agradecer a Best Music que nos presta el mobiliario obviamente para nuestro grupo mi querido Adrián Global Case Global Case le mandamos un fuerte abrazo también a Global Case que ya tiene su cursal nueva en Hidalgo Texas y a Best Music que está conformado por estos extraordinarios músicos y sobre todo muy talentosos muy bien perfecto Miriam que proyectos estás trabajando que vienes para ti que presentaciones por favor dile a tus fans donde te pueden ver bueno pues actualmente traigo mi sencillo que se llama Prometiste Volver que es el primer sencillo que se va a desprender de un nuevo material discográfico que va a ser autoría y producción del maestro Fato y tengo mi concierto que ya se llevó a cabo en la Ciudad de México que se llamó ineditamente Miriam y se va a transmitir vía streaming el 30 de octubre lo pueden ver a través de Ticket y el 11 de diciembre me presento en el Cantoral en Ciudad de México porque voy a celebrar mis primeros 20 años de carrera y muchos años más mi querido Octagon ya la encuesta todavía no ya la encuesta pero quiero saber por qué la bamba si bueno por qué la bamba es de Veracruz pero dame más del folclor de la historia ya 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 quítese yo se la quito ingeniero que quitarme el saco el saco el saco no pensaba quitarme el saco por favor ahí está la encuesta nada más por si los lunches ahí está todo bien aplastado me queda claro que el público decía esto desde hace mucho tiempo necesito aquí ¿de qué lado quieres de este o de este? no, acá acá está el corazón no vaya a ser la de malas ingeniero ingeniero ¿sabe qué? ¿sabe qué? ¿en serio? se lo pensé bien y ¿en serio? y hay que abrirte aquí porque si no no te van a dar bien güey hay que echarle bien muéstrame el pechito papá vengate toda esa mira mira me quite burlaste vos mira corbatita para acá no queremos quítese el micrófono porque luego le llega a apretar y vale madre ingeniero octagón te va a pegar uno de los grandes tócame la bamba por favor si sí 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 yo lo voy a grabar eso arriba y arriba La vengana. ¡Oh! No está duro. Claro que duele. Un grande, un grande. ¡Otra! 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 ¿A mí? No fue duro, fue normal. Fue normalito, fue normalito. Ahí va, ahí va. Este todavía en verde. ¡Oh! ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Felicidades! Ya le entraste al club, ya le entraste al club. Mi querido Oscar. Oscar Jiménez. Por favor, cantando en vivo esta noche en ese enserio. Así nos despedimos ingeniero, eh. Así nos despedimos esta noche disfrutando. Déjame saludar a mis paisanos. Por favor, por favor. Las sabrositas. Son los paisanos que me invitaron a comer. Por favor, por favor. La jarochita, la jarochita. Paisadito, sí. Gracias por la comida que nos brindaron. Las mejores picaditas de Veracruz. La jarochita. Aquí, aquí. Picaditas de huevo. Picaditas de lo que quieras. Y rascaditas también. ¿Quieres? Ya sabes las picaditas que me gustan. Las jarochitas, la jarochita. Es la jarochita, ahí están mis paisanos. Y la mejor comida de Veracruzana. Oscar, por favor. Gracias. Venga. Cuando digas que sí, vamos a recorrer el mundo entero despacio. Me atreveré sin miedo a dar el siguiente paso. Cuando digas que sí, voy a ponerle a cada calle tu nombre. No volveré a perder el rumbo porque cada camino se me llevará a ti. Mi mente dice que me rinda, que no tengo salida, pero el corazón me jura que eres mía. Ay, dime que sí. Ay, dime que sí. Que puedo devolver todas las horas que estaban perdidas. Que la distancia no va a separar tu boca de la mía. Que la esperanza no está al borde de la muerte todavía. Ay, dime que sí. Ay, dime que sí. Que esta vez le ganaremos al pasado. Que mi futuro estará siempre allá a tu lado. Solo ven y dime que sí. Sé que me equivoqué. No estuve ahí para abrazarte cuando llorabas. No fui el hombre que tú esperabas. Y perdonarme me ha costado, ya ves. Mi mente dice que me rinda, que no tengo salida. Pero el corazón me jura que eres mía. Ay, dime que sí. Que puedo devolver todas las horas que estaban perdidas. Que la distancia no va a separar tu boca de la mía. Que la esperanza no está al borde de la muerte todavía. Muchísimas gracias a nuestros invitados. Miriam Montemayor, Oscar Jiménez y Octagon. Fue un placer haber estado con ustedes. Nos escuchamos y nos vemos el próximo jueves. Y ya saben, esto es En Serio. Dime que sí.